¿Qué es el César Ortiz Echagüe? ¿Qué es el César Ortiz Echagüe? ¿Qué es el César Ortiz Echagüe? Bueno, hola a todos. Bueno, perdonad la intromisión. Yo tengo muchas ganas de escuchar a Carlos y estoy seguro de que todos vosotros también. Pero me han pedido que le haga una presentación y es lo que voy a hacer. Lo que voy a intentar es ser muy breve. Esta es una ocasión que tenemos que agradecer, por un lado, a quienes lo han organizado, fundamentalmente a Arturo, sobre todo al propio Carlos, por aceptar la invitación y venir aquí. Es una oportunidad, yo creo que extraordinaria, sobre todo para que los alumnos más jóvenes de la escuela, a los que se les podría perdonar que no conocieran a Carlos Puente, pues tengan algún apunte para conocerle. Como ha dicho Arturo, el ciclo se llama Maestros de la ETSAM y, en este caso, pues está muy bien puesto el nombre. Carlos estudió en esta escuela. Como estudiante a mí me cuentan que era muy bueno. Luego, cuando terminó de estudiar, trabajó en el estudio de Alejandro de la Sota durante muchos años. Él dice que trabajó siete años. Luego fue maestro en la ETSAM durante muchos años y mi recuerdo más fuerte de Carlos es este, como maestro de la escuela. Incluso a los que no fuimos sus alumnos, yo no fui su alumno. Nos dejó un recuerdo muy marcado este profesor. Pero yo creo que se le puede llamar maestro de la ETSAM, sobre todo porque es un arquitecto del que seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo de su obra. O sea, que es una condición presente. Por eso es un maestro de la ETSAM. Bueno, aceptada esta condición, yo voy a decir solamente dos cosas. La primera es, en realidad, es una recomendación. No quiero distraeros. Y es que los que no conozcáis la obra construida de Carlos Puente, vayáis a visitarla. Que vayáis a ver sus edificios. Bueno, ya sé que os lo habrán dicho muchas veces, pero os lo voy a repetir. La arquitectura, cuando es buena, siempre es mejor que las imágenes y que los discursos que quieren explicarla. Incluso que los que pueda utilizar su propio autor. En este caso, incluso las palabras de Carlos. Yo creo que tenéis que ir a verla. O sea, cuando es buena, siempre es mejor la arquitectura misma. Y esto en las obras de Carlos se cumple a rajatabla. A rajatabla. Yo, para facilitar la cosa, os he colgado un mapa en Google. Perdonad la bajada en el tono a una realidad tan prosaica como la de Google. Pero os he preparado este mapa. Está iniciado. Es una cosa que, bueno, os he señalado las obras de Carlos de momento solo las que yo mismo he visitado. En Madrid, en Zaragoza, la de Zaragoza fue la primera que yo visité, la Biblioteca de Aragón. Y las últimas que he visitado son las de Salamanca, que yo no había tenido ocasión. Y ha sido muy bueno esto porque me ha animado a ir, finalmente, una cosa que tenía pendiente, ir a ver estas obras de Carlos a Salamanca. Ahí las tenéis señaladas. Son los marcadores rojos. Luego veis que hay unos marcadores azules que son otros lugares y otras arquitecturas que no son de Carlos Puente. O sí, son de Carlos Puente porque son lugares y arquitecturas que Carlos nos ha señalado. Nos ha hecho así. Y nosotros hemos ido a verlos. Y yo eso lo considero también parte de su obra y parte de su enseñanza, como buen maestro de la ETSAM. Nos ha señalado esas obras que yo he empezado a ir a colocar recordando clases de Carlos y leyendo, releyendo su libro. He ido colocando esos marcadores de distintos lugares. Ahí veis, desde Suecia hasta Grecia, desde Leverenz, que creo que es el punto más al norte, hasta Piquionis. Estos son dos nombres de arquitectos para los que… hasta Piquionis, ahí al sur. Yo la verdad es que recuerdo con emoción las clases de Carlos sobre, por ejemplo, sobre el Museo de Arte de Malmo, que él mismo contaba con mucha emoción. O la clase sobre el Cabanón de Le Corbusier, tantas clases, las de las casas de ladrillo de Mies. Carlos nos ha descubierto un mundo que, por otro lado, es su mundo. Y por eso yo a la capa esta en la que están estos marcadores azules lo he llamado lugares puentescos. Puentescos. Que es un adjetivo que se va difundiendo. Yo no sé quién se lo inventó, pero se va aceptando. Se va aceptando. Se va aceptando. Este es el acto, yo creo, el primero en el que se hace público. Yo sostengo que la personalidad de Carlos como arquitecto da para un adjetivo. Y, además, defiendo que el adjetivo no tiene que ser puenteano, sino que tiene que ser puentesco. No me voy a entretener. En esto, si queréis, luego lo hablamos. Yo creo, además, que si utilizáis el mapa, que ahora todavía he intentado hacerlo público, pero mi torpeza ha impedido que esto esté ya accesible a todos. Lo daré a la gente que lleva la difusión en la escuela y en el departamento y a través de los medios que ellos manejen, que no sé si son Twitter o lo que sea, os llegará y el que quiera lo podrá utilizar. Y cuando vayáis a ver estos lugares, ¿qué es lo puentesco? Esto se os va a presentar. Se os va a presentar esto de lo puentesco. Bueno, esto era, como os digo, un consejo. En segundo lugar, bueno, quería también decir algo sobre Carlos como profesor de la escuela, que, como os decía antes, es como yo le conocí. Le conocí ya al final de mi carrera en la escuela, en los últimos años. En realidad, conocía ya de antes sus obras. Fui alumno en una unidad docente en la que estaba Gabriel Ruiz Cabrero, que era el que la dirigía, y ahí estaba Carlos y más gente. Entonces, yo, sin ser su alumno directo, curioseaba y, además, nos llegaban historias y compartíamos también alguna excursión con él. Yo, de ese periodo de conocimiento directo de Carlos, lo que más recuerdo, no es lo único, pero lo que más se me ha quedado grabado, es la manera en la que Carlos utilizaba en sus clases el silencio, el silencio. El silencio de Carlos, quiero decir, en las clases, no solo en las clases que daba él, sino en las correcciones de proyectos. Un silencio de Carlos, frente al trabajo de un alumno, producía una atmósfera absolutamente intensa, en la que todos nos poníamos con los sentidos, así como irizados. Máxima atención. Ese silencio podía ser muy prolongado. A todos nos dejaba perplejos, perplejos. Vamos, yo tengo que reconocer que en ese momento no acababa de entender, no acababa de entender. Y luego, cuando van pasando los años, empiezas a entender. Yo no digo ahora que lo entienda completamente, pero creo que lo empecé a entender, lo empecé a entender. Vamos, yo recuerdo un viaje que hicimos a la provincia de Soria con Gabriel y con más gente y luego nos quedamos solos con Carlos en el autobús y fuimos a un pueblo y fuimos con él. Y claro, el alumno, de manera a lo mejor inocente, piensa que vas con un guía, con una especie de guía que te va a contar cosas y todo eso. Carlos no dijo una palabra. Nos paseamos por el pueblo con él, por ese pueblo que estaba, además también el pueblo estaba en silencio. Entonces, íbamos con él y estábamos todos, bueno, no sabíamos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa con esto? No lo entendíamos del todo, pero nos dábamos cuenta de que algo pasaba y algo que era muy distinto, porque uno estaba acostumbrado a aprender de lo que decían los profesores de proyectos. Los profesores de proyectos hablan. Hay algunos que hablan más y otros que hablan menos, pero normalmente aprendes mucho de lo que un profesor de proyectos te puede decir, también un alumno o otra gente, ¿no? Pero normalmente eso aprendes. Y con Carlos nos dimos cuenta de que era distinto, porque aprendías de las cosas que decía, pero también de las que no decía aprendías muchísimo. Y de este tema de los silencios acababas aprendiendo, yo creo que casi de lo que más, ¿no? Y luego estaba lo que él hacía, su obra, su obra. Esto era para nosotros como alumnos era lo más importante, era esto de que el ejemplo vale más que el consejo, ¿no? O sea, que Carlos hacía cosas y tú las veías y esto era un ejemplo. Así que, quizás sin saberlo y de una manera inadvertida, yo creo que este ha sido un profesor que introdujo algunas innovaciones docentes en la escuela a través de este tema del silencio. Desde luego era un profesor, yo creo que atípico, que tenía una voz muy reconocible y también, sobre todo, muy reconocible esa ausencia de voz, ¿no? Ese silencio a muchos nos dejó huella. Ahora, insisto en este tema de que el silencio de Carlos no era una cosa neutra para nosotros ni una interrupción en el discurso, sino que estaba cargado de contenido, cargado de contenido. Aparte de esas situaciones en las que un alumno se descomponía frente a ese silencio y no sabía muy bien dónde parar sus explicaciones, pero en general eran silencios muy cargados de contenido, transmitían un mensaje. Seguramente este tema del silencio es una clave que permitiría comprender algo de su arquitectura. Es fácil pensar que es así. Carlos ha construido lugares silenciosos, como se ha dicho, ¿no? Las bibliotecas y el cementerio que está en el cartel que veis anunciando esta charla, ¿no? Son lugares silenciosos. Yo, en realidad, me refiero al silencio de otra manera y a un silencio que estaría en todas sus obras. Yo creo que habría que entender ese silencio más como una actitud o una posición del que proyecta arquitectura que guarda silencio para escuchar y para dejar que se oigan otras voces que no son la suya y que a veces son voces bajas, incluso que pueden ser voces susurrantes. Yo creo que en la arquitectura de Carlos se pueden oír esas voces, se pueden escuchar esas voces. Bueno, esto nos podría llevar a hacer un ejercicio de interpretación de la obra y de la arquitectura de Carlos o un análisis. Yo, la verdad, es que creo que cualquier análisis necesita de una distancia crítica, siendo la distancia que me separa ahora de Carlos, calculo que de unos dos metros, creo que no es suficiente para que yo entre en eso. Así que es mejor ahora que hable él y que yo le ofrezca mi silencio esta vez. Gracias. Bueno, me parece que me toca a mí y la verdad es que me da un poco de pereza porque está muy bien oír esos halagos que me ha dedicado Sergio, es mucho más cómodo. Bueno, tengo que empezar, por supuesto, no sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí. Tengo que empezar agradeciendo a la escuela y a Arturo en concreto esta oportunidad de estar aquí con vosotros y, por supuesto, a Sergio por sus cariñosas palabras, que no sé si merezco del todo, pero bueno, si lo dice él, yo me lo voy a creer porque es muy agradable. También quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí, lo mismo profesores que alumnos, y a los que no están, algunas personas muy queridas por mí, que sé que hubiesen querido estar, pero por distintos motivos no han podido hacerlo. Bien. En primer lugar, esto no lo traía preparado, pero al hilo de lo que ha contado Sergio de esos silencios, que yo no era muy consciente de ello, debo de reconocer, a lo mejor sí, era así. Me ha venido a la cabeza una anécdota que hace ya mucho leí en algún lugar, no sé dónde ni exactamente sé quién era, era como una entrevista de algún personaje, algún arquitecto, pero no recuerdo quién era, no sé si era Kevin Roach o, no sé, alguien que de joven, muy de joven, al principio de su carrera había pasado por el estudio de Mier van der Rohe. Y éste decía, quien fuese, no sé si era Roach o no, hablaba un poco, pues le preguntaban y cómo era en el estudio el trabajo, cómo se desarrollaba el trabajo y cómo intervenía Mier en el trabajo, cómo miraba lo que hacía y si tal. Y entonces él recordaba que Mier, bueno, ellos estaban en su mesa, extendían los papeles sobre los que estaban trabajando, el proyecto, y dice que llegaba Mier, lo primero que dice es que llegaba siempre, él lo dice, dice, fumando un puro maloliente, ¿no? Será porque no fumaba, la persona esta que lo contaba, y se tiraba mucho rato al lado de ellos, los otros hablando, diciendo, no sé qué, y Mier no hacía más que echarles humo y no decía nada, ¿no? Y pasaba mucho rato, al final al que estaba explicando se le acababa el discurso, se quedaba allí esperando y Mier seguía fumando y sin decir nada. Y en un momento dado se levantaba, se marchaba, sin decir nada, y entonces éste decía, en ese momento yo sabía que tenía que hacer una bola, arrugar el papel y tirarlo a la papelera y empezar otra vez. Yo no era tal mi intención, si fue así como lo cuenta Sergio, no sé si a algún alumno le provocaría esta situación, por lo menos no le echaba humo porque en la escuela no se fuma, ¿no? Bien, voy a empezar, digamos, contradiciendo dos cosas que yo pienso e incluso las he en algún lugar anotado, ¿no? Una de ellas es el famoso dicho este de Matisse, ¿no?, que decía que a los artistas había que cortarles la lengua y que se expresasen con los pinceles, ¿no? Yo lo creo, luego por otro lado tampoco Matisse lo cumplía, porque no es que Matisse hablase mucho, pero un poquito sí, y escribía también, o sea que siempre se dicen unas cosas y se hacen otras, ¿no? Eso por un lado, ¿no? O sea que yo voy a hablar, aunque creo que realmente un artista, o si no es un artista, un arquitecto, realmente como debe expresarse es a través de su obra. Luego la segunda cosa es que, y es esta imagen que veis aquí en pantalla, hace nueve años, Arquia publicó un librito mío, pequeño, que está aquí Luis, responsable de aquella edición, Luis Martínez Santa María, y una de las cosas que contaba allí en ese libro, que son notas y alguna reflexión y citas de cosas ajenas, pues una de ellas se refería a un viaje hecho en el 2005 al Cabanón de Le Corbusier, que ha citado Sergio, en el que, en el caminito, las escaleritas que bajan desde el camino, el paseo ese que ahora se llama Paseo Le Corbusier, que va desde la estación de tren hasta por ahí, pues hasta bajar al Cabanón hay que bajar unos metros, y hay una escalerita, y en esa escalerita, que va siendo acompañada por la vegetación propia del lugar y tal, pues hay esto, que es una pita, y en esta pita alguien, en algún momento, pues con la navaja, había escrito esto de que el tiempo no tiene importancia. Yo le hice una fotografía, o le hicimos una fotografía a alguien que venía conmigo, y a mí me gustó mucho, sobre todo, porque esto en cualquier lado, pues bueno, puedes pensarlo y tal, pero yendo a ver el Cabanón me parecía, sobre todo, algo como si, bueno, fuese una premonición de lo que allí nos íbamos a encontrar. Bien, sigo pensando, como he dicho con lo de las palabras de Matisse, que esto es verdad, pero es verdad en cierto modo, en cierto modo. En el primero de sus cuartetos, Elliot, bueno, los cuartetos que son una obra maravillosa, yo os invito a leerlo, es el libro precioso, en el primero de los cuartetos, digo, hay un verso donde Elliot dice, según la traducción que sea, bueno, Valverde, por ejemplo, en su traducción dice, solo a través del tiempo se vence al tiempo. En realidad, literalmente, Elliot dice, solo a través del tiempo, el tiempo es conquistado. Hay otras traducciones de otra gente, bueno, entonces, pues, aunque el tiempo no tiene importancia, pues voy a hablar de tiempo, del tiempo, voy a hablar del tiempo, no del tiempo meteorológico, pero sí del tiempo de, no sé si decir de mi carrera, de mi trayectoria, de mis recuerdos en esta escuela, ya que también Sergio ha hablado de la escuela, por lo menos de la última época en que él me conoció, pero yo me voy a remontar más atrás, más atrás y voy a empezar diciendo, espero que no sea aburrido porque va a parecer esta es su vida, pero bueno, para una ocasión que tengo, tener un auditorio que, en fin, todo el mundo es libre de levantarse, pero, en fin, en principio, yo empiezo, ¿no? y para empezar diré que llegué a esta escuela como alumno en septiembre, un mes como ahora, de 1964, es decir, ahora hace 53 años, esto, esto, yo eché el otro día la cuenta y dicho así, pues parece cualquier cosa, ¿no? pero ya cuando estaba echando la cuenta pensé para mí, bueno, si empiezo con esta foto de que el tiempo no tiene importancia, no sé si a continuación dicho esto se va a entender, porque en algunos aspectos vaya que si la tiene, ¿no? y yo me hacía esta reflexión, digo, si cuando yo ese año llegué a la escuela hubiese sido un alumno primerizo y hubiese estado como alguno de vosotros, que a lo mejor alguno es primerizo y tal, no sé qué, y hubiese venido a este mismo salón que yo recuerdo haber venido para algunas cosas, algunas clases y alguien si hubiese subido aquí y me hubiese dicho esto mismo, o sea, eso de decir, yo llegué a esta escuela como alumno hace 53 años, claro, yo inmediatamente hubiese echado una cuenta y hubiese dicho es decir, que este señor vino aquí como alumno en 1911, bueno, eso sería imposible porque entonces no existía esta escuela, pero bueno, supongamos que existiese, ¿no? en 1911 y yo hubiese dicho, caramba, desde entonces ha habido dos guerras mundiales, digo, ¿de dónde sale este hombre? ¿no? en fin, o sea, que mucho tiempo, ¿no? mucho tiempo, del año La Polca, como cuando yo estaba en la escuela, los años que estuve de profesor, recuerdo que en algún blog de estos de alumnos que había o no sé qué y tal, alguien una vez me enseñó una cosa y era que un alumno había pedido consejo para matricularse en el nuevo curso y estas cosas que hacen los alumnos, oye, ¿con quién me apunto? ¿con quién me recomiendas? Y había uno que decía, pues hombre, mira, apúntate con Carlos Puente, dice, porque es un poco raro, pero a lo mejor te lo pasas bien, dice, eso sí, os va a hablar de un arquitecto del año La Polca, griego, ese arquitecto del año La Polca era Piquionis, pero claro, yo estoy viendo que ahora soy casi tan del año La Polca como Piquionis, bueno, en fin, esas son las cosas que tiene el tiempo, ¿no? Pues nada, esto, esta es la foto de la Pita y luego, ese año que yo llegué a la escuela, ese curso, no ese año, porque yo llegué en el 64, pues había una asignatura que los más mayores de aquí y alguno que tengo que fue compañero mío de curso, ¿no? Recuerdan y otros que les pilló también esto, ¿no? De aquel plan antiquísimo que nosotros decíamos el plan antiguo, ¿no? O sea, ahora antiguos hay después de sabido 14 ya o no sé cuántos, ¿no? Pero aquel plan que era una carrera que consistía en dos cursos que se llamaban selectivo e iniciación, que eran cursos llave que tenías que aprobar todo para, como quien dice, empezar propiamente la carrera de arquitecto, que eran cinco años después de eso, ¿no? Yo recuerdo que el selectivo era común a todas las carreras técnicas, yo ese curso lo hice en la escuela de ingenieros industrial de la ciudad donde yo vivía, que era Bilbao, donde había nacido, y luego en iniciación, el año 64, vine a Madrid un poco sin saber muy bien ni lo que iba a estudiar, o sea, a mí, claro, arquitecto, arquitecto, iba, no sé cómo, en algún momento, a los 16 años o por ahí, alguien te empieza a hablar, no sé qué, y yo como que no sé si lo tenía asumido porque ni en Bilbao existía escuela de arquitectura ni yo tenía ningún conocido que fuese arquitecto ni nada por el estilo, o sea, si acaso en el colegio, en el preuniversitario, que era el equivalente a la selectividad o algo así después, pues vinieron a darnos esas charlas que te viene un médico, un abogado, un economista, un ingeniero, un arquitecto, y a mí, no sé, a lo mejor el arquitecto aquel me atrajo o me pareció que aquello tenía algún interés, total, que me vine para Madrid pero sin saber, como digo, muy bien en dónde me estaba metiendo, ¿no? y claro, el curso ese de iniciación pues eran unas asignaturas que tenían que ver así un poco tangencialmente propiamente con lo que la carrera de arquitecto se entiende, ¿no? y una de ellas era una asignatura de dibujo que nosotros había una cosa que era dibujar al carboncillo, estatuas y tablas de esas que no sé si en la escuela siguen existiendo y tal o están puestas de adorno en dirección y pues eso, o sea, uno de los ejercicios fue que algún profesor nos dijo que teníamos que hacernos un autorretrato y yo recuerdo que bueno, yo estaba en una pensión con otro amigo mío de Bilbao y tal y un día pues cogí un papel de aquellos de mancha eso se llamaba mancha ¿no? lo que hacíamos que era grande este dibujo que veis tiene un metro de altura ¿no? pues cogí mi papel ingres aquel lo pinché en la pensión en la pared ¿no? recuerdo que la única pared libre que había en un cuarto pequeñísimo y tal era justo encima de la cama ¿no? entonces pues lo pinché en la pared me subí a la cama y con el espejito chiquitín de la de la maquinilla de afeitar ¿no? pues me hice este autorretrato y y bueno es simplemente para que os hagáis idea que que también el tiempo tiene otras cosas ¿no? te quita pelo y en fin y y para que sepáis un poco cómo era en aquel momento yo cuando llegué a la escuela ¿no? lo cierto es que traje este dibujito a la escuela y y y y el profesor no se creyó que lo había hecho yo y por lo tanto me dijo no te voy a poner una buena nota te apruebo pero esto no lo has hecho tú ni de broma bueno pues nada o sea aquí voy a decir para que no parezca una presunción esto que digo que yo realmente nunca me he tenido por buen dibujante o sea no creo que no soy buen dibujante conozco a grandísimos dibujantes muchos próximos a mí incluso muchos que me hayan ayudado en en proyectos en concursos y demás pero yo no 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 lo soy no creo que lo soy sin embargo creo que este retrato no estaba mal y sobre todo creo que me me conocía bastante bien o sea lo sigo viendo y pienso que me conocía quizás tengo un gesto un poco enfadado y eso no sé por qué a lo mejor me pillo el día así pero yo normalmente no soy una persona enfadada pero bueno aquí estoy un poco como o intenso como se dice ahora intenso una mirada intensa bien vamos a ver si sé cómo se hace esto bueno ahora un momentito de paz sin imágenes porque porque voy a hablar un poquito de ya no sé qué he hecho con la luz esta de arriba pero bueno es igual bueno total que para deciros también que yo no era realmente lo que se dice un buen estudiante o sea Sergio ha dicho que yo era un buen estudiante bueno era relativamente porque tengo voy a confesar aquí esto es como una confesión muy así muy abierta ese curso selectivo que hice en Bilbao en Ingenieros y el curso de iniciación que hice en Madrid que son dos años yo para hacerlo y aprobar todas las asignaturas que había que hacer para poder seguir tardé cuatro años es decir dos por cada uno lo cual quiere decir que yo llevaba un ritmo sosegado vamos a decirlo así bueno pero total finalmente aprobé y entonces en 1966 curso 66 67 empecé propiamente la carrera de arquitectura y en ese primer curso en ese curso 66 67 me sucedió algo que realmente una casualidad absoluta pero que fue determinante en mi vida y es que en la asignatura de proyectos tuve como profesor Alejandro de la Sota como mi madre es gallega pues yo recuerdo que escribí a mis padres entonces escribí una carta entonces no había correo electrónico ni esas cosas y hablar por teléfono también era complicado yo recuerdo que cuando hablaba me iba a la gran vía telefónica a poner una conferencia y esas cosas que vosotros os sonará eso a la prehistoria pues escribí una carta o alguna postal o tal y dije me ha tocado en la asignatura de proyectos un señor gallego un señor mayor gallego creo que puse algo así un señor mayor gallego que creo dicen que está muy bien claro ese señor mayor gallego en aquel momento tenía 53 años o sea que cuando yo fijaros yo como le veía o sea que no sé como me veis a mí que tengo 20 años más de los que tenía Sota en aquel momento y sí fue fue muy interesante muy interesante Sota realmente era una persona en Sota sí que se puede aplicar más lo que ha dicho Sergio antes eso de hablar poco ¿no? hablar poco porque las tenías que pillar como como las moscas al vuelo a ver si eras capaz de pero con quien yo aquel año tuve más contacto fue con uno de los profesores que le ayudaban ¿no? no sé qué grado tenía entonces no sé cómo se llamaba esa categoría de profesor como fuese que era Juan Navarro Valdebec yo tenía 22 años y Juan Navarro Valdebec tenía 27 o sea que es que éramos dos pipiolos ¿no? él un poquito menos que yo pero dos pipiolos ¿no? y con Juan Navarro pues me llevé muy bien me 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 entendió muy bien me trató muy bien y también me trató que yo creo que realmente él fue en parte el responsable de que ese curso yo tuviese un sobresaliente en la asignatura de proyectos bueno pasó ese curso pasó el siguiente segundo veréis ahora que claro los profesores que tenía en aquel momento fueron pues bueno porque segundo curso después de Sota pues el profesor era Rafael Moneo que a pesar de su juventud porque Moneo Moneo tiene un poquito más que Juan o sea que debía andar por los 29 o una cosa así ¿no? ya Moneo venía con una fama de 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 importante ¿no? Yo con Moneo y aquí tengo que decir que seguramente vamos seguramente no con toda seguridad él no tuvo la culpa de que yo no siguiese su curso la culpa me la he hecho entera encima será que entonces no sabía lo que me estaba perdiendo pero de alguna forma en los primeros días de clase alguna clase que fui pues no sé quizá el contraste con el año anterior con Sota pues aquello no me acabó de enganchar del todo y entonces bueno entre que la carrera exigía mucho y en segundo ya empezaban las estructuras a ser una cosa muy muy tremenda y tal y cual pues pues la asignatura de proyectos la dejé de lado y y me pasó una cosa graciosa también una anécdota que os contaré que allá a final de curso bueno hice un primer trabajo que nos mandó todavía recuerdo lo que era porque nos nos dio un papelito con el enunciado y en ese papelito venía una planta de las viviendas de Gardela en Alessandría y no sé igual había gente más lista en el curso yo desde luego no sabía qué era aquello ni tampoco hice muchas indagaciones tampoco era tan fácil como ahora las cosas con tanto internet y tantas historias pero nos dijo que había que hacer unos alzaos de esa planta y yo recuerdo que hice un alzao todavía creo recordar incluso cómo lo hice un poco pero bueno eso independiente entregué aquel dibujo aquel proyecto que recuerdo que lo dibujé a lápiz con un lápiz de mina muy dura y demás y tal y me puso una buena nota me puso una buena nota pero a partir de allá dejé de cursar y a final de curso por el mes de junio o finales de mayo ya cuando estábamos ya pues en esa cosa que está ya empezando a preparar los exámenes y todas esas cosas y yo ese curso me había centrado mucho con las estructuras pues recuerdo que una tarde como yo siempre he andado en Madrid de pensiones y sitios incómodos para estudiar y tal y cual pues venía con algún compañero a las tardes cuando había menor gente tampoco la escuela era lo que es ahora y por la tarde se quedaban libres muchas aulas de aquellas grandes recuerdo y en una de aquellas inmensas aulas al fondo pues estaba yo con unos compañeros allí supongo que haciendo crosses y cosas de estas y de pronto vemos que se abre la puerta al fondo del todo delante del aula y entran dos personas y ya cuando van viniendo hacia nosotros yo veo que una de ellas era Moneo y la otra era un ayudante que tenía que de ahí creo que viene la cosa que había sido también ayudante de Sota el año anterior que se llamaba se apellidaba Trabazo total que yo muerto de un poco de miedo llega hasta nosotros Moneo me pregunta o estábamos dos o tres me pregunta Carlos Puente y digo yo y me dice ¿por qué no ha cursado usted la asignatura de proyectos? y yo no sabía qué decir y entonces me inventé como tenía ahí los libros de estructuras y dije es que no no daba gasto de todo y en fin elegí y elegí estructuras y me dice pues voy a tener que no sé me dijo no le voy a suspender le voy a poner no presentado o algo así porque usted hizo un primer ejercicio y estaba muy bien yo le puse un sobresaliente en ese ejercicio pero como no ha hecho el curso voy a poner como no presentado pues bueno pues muchas gracias ¿no? entonces en fin me presenté en septiembre al examen y aprobé aprobé un aprobado justito o sea que yo creo que Moneo fue justo en eso porque tampoco dijo a ver a este tío encima no le voy aquí a premiar ¿no? me parece que hizo bien en tercer curso el profesor era Julio Canolaso gran arquitecto gran arquitecto pero tampoco sintonicé demasiado con él yo no sé yo también tengo que decir y sigo ya lo digo y no lo repito más que yo la carrera no era aplicado aquí no hago más que contradecir lo que ha dicho Sergio yo no era muy aplicado intentaba ir sacando aprobando pues entre junio septiembre y demás pero desde luego en mi libro este que os comentaba antes lo pongo ¿no? yo digo bueno el resto de las cosas buenas durante esos años me pasaron fuera de la escuela o sea porque creo que eso también tiene que ver con como yo he entendido la arquitectura y el hacer arquitectura y todo que la arquitectura es importante pero la vida es más importante no está bien dicho tampoco no es que la vida sea más importante es que la vida es un ingrediente sustancial para hacer arquitectura y si no la arquitectura se convierte en algo marchito una cosa como de entre las páginas de un libro seca no entonces la calle me daba para mucho y además yo tenía muchos intereses y leía mucho cosa que sigo haciendo pero no no solo más bien iba a decir no solo más bien cosas que no tenían que ver con arquitectura sino que era poesía o era narrativa o eran cosas así y total que pues bueno Julio Cano Lasso también había cosas que yo veía de Julio Cano y que me gustaban mucho hay proyectos que me gustan mucho pero había cosas que me dejaban un poco no sé recuerdo que en esa época andaba haciendo cosas para telefónica y a mí esas cosas tan romanas con tanto ladrillo y tan así pues me parecían raras porque porque además claro aquí vuelvo un poquito para atrás ese año cuando cuando tuve tan buena sintonía con Juan Navarro Juan Navarro ha cambiado mucho desde entonces Juan Navarro en esos años aparte de pintar y esas cosas que siempre ha hecho pero estaba muy interesado y de lo que a mí me hablaba sobre todo eran de proyectos pues me hablaba mucho de Fuller y de Le Ricolé y de cosas de esas cosas que parece extraño pero bueno eran sus intereses en esa época sobre todo antes de irse a Inglaterra y luego posteriormente a Estados Unidos entonces claro después de esa cosa de Baxman y Fuller y Le Ricolé pues claro a mí tanto ladrillo de aquellos me resultaba un poco como pesado de digerir total que tampoco hice un curso como Dios manda y ese año no recuerdo si aprobé en junio o septiembre pero bueno también sin ir a clase ¿no? Llegó cuarto cuarto ni recuerdo o sea igual a lo mejor Gabriel que está aquí fue compañero mío sabe quién era el profesor yo no me acuerdo no sé también aprobaría no sé si en junio o septiembre no desde luego no era alguien muy conocido creo y en quinto y en quinto tuvimos como profesor pues al tío de Gabriel a Francisco de Asís Cabrero grandísimo arquitecto pero también yo hice un curso raro no recuerdo o sea yo las cosas de Asís Cabrero quizás he aprendido a verlas mejor y a entenderlas mejor más adelante yo en aquel momento no estaba seguramente preparado para entenderlas y luego aparte de que Asís Cabrero pues era un gran arquitecto pero digamos tenía como una cierta dificultad no sé si Gabriel lo corroboraría para transmitir esa especie de de entusiasmo ¿no? porque era un poco no era muy hablador creo recordar y además a veces era un poco críptico ¿no? en su explicación de las cosas y demás ¿no? bueno pues eso 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 fue mi paso por la escuela ¿no? total que el año 71 echando la cuenta así desde el 66 pues con mi promoción terminé la carrera entonces me faltaba hacer el proyecto fin de carrera y aquí ya también también me demoré me demoré porque en aquel momento me empezó a entrar la cosa algo que yo había venido dándole vueltas en la cabeza de intentar ir a trabajar con Alejandro de la Sota y bueno de alguna manera con alguna gestión me parece que fue a través de Juan Navarro con el que quedé un día no sé si me acompañó al estudio de Sota me presentó a Sota Sota no me dijo así de la primera pues 20 sino que bueno pues quedó la cosa en que bueno pues no sé qué como nada en concreto ¿no? recuerdo que aquella tarde Juan vivía con una tía suya en la calle Goya me llevó a la casa de su tía me estuvo enseñando su habitación sus maquetas de cosas que seguían en la línea esa del Herricolet y todo eso ¿no? y bueno quedó ahí un poco la cosa en ese final de curso del 71 y tal y todavía va a faltar un poquito hasta el año siguiente que es cuando yo entro en el estudio de Sota aquí quería comentar una cosa que es que en esos años de estancia en la escuela los grandes arquitectos los referentes los que han sido referentes para 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 muchos de los de mi generación y generaciones más jóvenes incluso pues bueno Wright había muerto antes ¿no? antes de esto en el 59 incluso Saharine siendo bastante joven murió en el 61 ¿no? pero los años que yo estuve en la escuela como se suele decir los estos referentes fueron cayendo como moscas como moscas tengo aquí una lista que he hecho Ritbel murió en el 64 el año que llegué algunos de los nombres que voy a decir entonces ni siquiera los conocía o sea pero los apunto incluso para decir bueno ¿y cómo no nos enterábamos? o sea ¿en qué mundo vivíamos? Kai Fisker murió en el 65 Le Corbusier murió en el 65 Piquionis murió en el 68 ni idea de quién era Piquionis por supuesto Emil Estefan murió en el 68 y ese quién es bueno Mies murió en el 69 Gropius murió en el 69 Owen Williams murió en el 69 Jacobsen murió en el 71 o sea que realmente aquello de la hermandad la grande John Roser orfandad que decía orfandad que decía Sota pues bueno es que realmente es que teníamos muchos padres y nos fuimos quedando sin ninguno así todo de golpe y no nos enterábamos no nos enterábamos apenas de que esto estaba sucediendo quedaron algunos que no duraron mucho más porque Kant murió en el 74 Peter Celsin murió en el 74 Lebre murió en el 75 Álvaro Alto murió en el 76 cosas muy muy tristes y muy trágicas muy trágicas y hay una cosa sobre todo que fue para mí todavía más tremenda que entonces no fui consciente tengo que decirlo y que eso lo he ido viendo después y es que la ausencia de todas estas figuras civilinamente y poquito a poco fue ocupándose con algo que a finales de los 60 y sobre todo en los 70 inundó como una napa todo la profesión la arquitectura tal que fue el postmodernismo y la tendencia en el año 66 Venturi escribe complejidad y contradicción se edita en España en el 72 yo lo leí ese año en el 72 por curiosidad porque se hablaba mucho del asunto justo pues posiblemente inmediatamente en ese periodo que está entre el final de la carrera y cuando entro al estudio de Sota leo este libro no cabe duda de que el libro tiene un aire seductor es entretenido es tal pero cuando llegaba la última parte porque el libro se va dividiendo como en capítulos y como quien no quiere la cosa Venturi como si fuese un capítulo más de esa historia de pronto se lanza un último capítulo de marketing donde mete sus obras y claro yo veía el libro con ese interés que os digo pero cuando llegaba al último capítulo y veía sus obras digo a mí esto no me interesa nada no sé lo que puede que el discurso esté muy bien armado el discurso teórico pero los resultados que es lo que a mí me interesa al fin y al cabo la arquitectura pues no me dice nada y bueno lo mismo podía decir con Rossi y la arquitectura de la ciudad que es de la misma de la misma añada ¿no? y detrás de eso a continuación o poco después llega también la deconstrucción y bueno detrás de todo esto hay una una cosa que es una interpretación ¿no? que con algún amigo mío que está aquí presente lo hemos comentado a veces también arquitecto ¿no? detrás de todo esto había algo que tiene que ver con cómo son las cosas en Estados Unidos Estados Unidos por su carácter que todavía sigue teniendo no sé hasta cuándo les va a durar con los chinos ¿no? pero esa especie de liderazgo mundial en todos los aspectos pues también había el liderazgo en la cosa académica y en la cosa en los arquitectos ¿no? o sea se murió Wright e inmediatamente buscaron como la figura sustituta que durante unos años fue Kant ¿no? se murió Kant y había que poner a otro ¿no? pero que tuviese ese pozo como académico ¿no? porque luego estaban por otro lado el estudio SOM y estaba a Saharinen y tal pero esos eran como los como se diría ahora hasta cierto punto era como una arquitectura más comercial ¿no? no era una arquitectura culta vamos a decir entonces ahí se fueron tomando posiciones pues toda esta gente que todavía algunos andan por ahí dando guerra ¿no? o sea Robert Starr Graves Eisenman Stephen Hall todos estos que 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 ha seguido como carreras como al revés ¿no? como el mundo al revés o sea que parecería que lo lógico es que alguien que hace estudios y arquitectura pues cuando acaba sus estudios demuestre poco a poco que es lo que sabe hacer lo que ha aprendido como se hacen las obras vaya mejorando incluso cometa cometa hasta errores que pueden ser y tal y cual y a partir de ahí en un momento dado pues digamos la academia o las instituciones le llamen y digan oiga venga a contarnos lo que ha aprendido usted o lo que sabe o tal y cual no esto era como al revés estos empezaban desde las escuelas y desde la academia ¿no? y cuando ya habían diseminado todas sus esporas teóricas por ahí entonces llegaba un momento que ya en su madurez empezaban a recibir grandes encargos ¿no? y son los que han hecho y claro o sea yo no sé si esto es un disparate he dicho aquí pero por ejemplo yo creo que Eisenman como arquitecto no sabe hacer la O con un canuto pero bueno ahí está o sea ha hecho la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela y como ese pues algún otro porque Stephen Hall que también hace obras muy grandes hay que ver las primeras obras que hizo o sea de verdad o sea hay que verlo coger algún número atrasado que tengáis ahí en la biblioteca de 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 la revista japonesa esta tal ¿no? y ver cosas de los años 80 tal de Stephen Hall y realmente dices pero este fulano pero como ha llegado a ser este personaje que es hoy en día con ese poder ¿no? bueno pues eso eso es tremendo ¿no? eso es tremendo y aquí y aquí como como en todo esto tiene que ver mucho el lenguaje y las palabras de los arquitectos que tienen ese poder de seducción y esa cosa pues voy a leer una cosa muy cortita de un libro que Agustín García Calvo editó el año 2000 que se llamaba 37 adioses al mundo y entre esos adioses al mundo uno de ellos es adiós idiomas callaos ya y Agustín con su carácter acrata dice lo siguiente con carácter acrata pero con mucho humor dice tendré también al fin que separarme de vosotras lenguas de Babel idiomas más o menos oficiales jergas de sociedades lenguas de pueblos distintos y confusos también vosotras lenguas artificiales de cálculos matemáticos de escrituras de la música tanto como he disfrutado a ratos con vosotras lenguecitas peculiares toda la vida estudiando vuestros intríngulos fonémicos y asintácticos jugando a ver lo que se podía traspasar de la una a la otra y lo que no en cuanto eran diferentes y en cuanto parecidas desenredando tramas y urdimbres de vivas y de muertas hasta las que trataba y de ser esperantos u otras lenguas universales y lenguajes de sordomudos y escrituras de ciegos o de maquinitas y hasta lo que pudiera haber de idioma en los ensueños y los ideolectos de cada uno de los micos parladores que me venían a los oídos o al menos a los ojos pero de todos vosotros he de alejarme idiomas algo harto de vuestras diversidades no sé si pesaroso de haberme divertido tanto con vosotros porque al fin lo que sois es eso idiomas idiosincráticos idiotas como manda Dios a quien le gusta mucho que las gentes sean diversas y tengan sus propias lenguas no haya peligro de que una lengua común descubra la falsía de sus leyes esa era la condena de Babel confusión por la distinción entonces estas lengüecitas de arquitectos pues yo creo que han sembrado mucha confusión y a lo mejor eso tiene que ver con esos silencios que decía Sergio que yo guardaba antes porque muchas veces es mejor callar bien sigo también estoy diciendo esto y también estoy aquí diciendo algo que en cierto modo hasta me sabe mal me sabe mal porque yo recuerdo una cita que también apunté en ese libro de recopilaciones y de patchwork que hice que era una cita de Oden que decía reseñar libros malos no solo es una pérdida de tiempo también hace daño al espíritu dice es imposible que alguien reseñe un libro malo sin una cierta dosis de jactancia por lo tanto perdón por meterme con determinadas personas prometo que no lo volveré a hacer curiosamente a la par que esta gente hablaba con estas lengüecitas había algo en lo que con la mezquindad propia de cada profesión y con ese sentido corporativista de cada una de ellas pues pasaba desapercibido y es que existían unos señores que se llamaban ingenieros que también tenían mucho que ver y mucho mérito en muchas de las cosas que eran interesantes en la arquitectura pero aquí de ello no sabíamos nada no sabíamos por ejemplo o sabíamos muy poquito de Robert Mayard de Eugen Freisenet de Eduardo Torroja de Yosikatsu Suboi alguno no sonará este Suboi por ejemplo pues sin él no conoceríamos esos estadios olímpicos maravillosos que hizo Kenzo Tang en las Olimpiadas de Tokio no conocíamos a Mayron Goldsmith ni a Augusto Mandant sin cuyo ayuda tampoco Louis Kahn hubiese hecho muchas de las obras que hizo ni conocíamos a Nicolás Esquillán ni conocíamos a Fred Severud que fue responsable de algunas de esas maravillosas estructuras que hizo Saharinen entre ellas el Arco de San Luis de Ovearu pues prácticamente no ahora sí ahora todo el mundo trabaja con Ovearu ¿no? ahora que es cuando menos interesante es Ovearu porque ahora se ha convertido en una especie de multinacional recuerdo a mi buen amigo Paco Alonso cuando decía decía Ovearu era interesante cuando en la oficina de Ovearu había más teteras y menos ordenadores bueno Michel Birloge un ingeniero francés que claro todo el mundo dice oye que puente más bonito ese que ha hecho en el sur de Francia Norman Foster ¿eh? no perdón Norman Foster no sé a lo mejor ha elegido el color del puente o algo así porque realmente ahí detrás o sea sin este señor Birloge pues no creo que Foster hubiese sido capaz de hacer ese puente o sea bien pues todo eso nada y en España bueno Carlos Fernández Casado y podíamos decir Farlour Khan y Conrad Baxman y Larry Collet del que ya he dicho y Frayotto y tantos otros tantos otros que han tenido tanta importancia para la arquitectura y que nosotros preferíamos estar leyendo complejidad y contradicción en la arquitectura me parece irrisorio ya no me meto más con nadie total que en la primavera del 72 me presento otra vez allí en el estudio de don Alejandro voy a empezar a llamarle ahora don Alejandro ya no de la Sota porque fue como le conocíamos don Alejandro y le dije que quería trabajar allí y me dijo bueno yo recuerdo que en esa época estaba el aparejador un una especie de secretario tuyido que escribía con un dedo a máquina que estaba todo el día la música de fondo del estudio era toc 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 con un dedo allí se hacían así los presupuestos o sea imaginaros y dos delineantes que llevaban muchos años con Sota Fernando y Pepe cuando delineantes de aquellos de los que empezaron con tiralíneas y luego en la época esa ya era con el con el rotring y y me dijo más o menos me dijo porque Sota estaba en la sala esa donde estaba todo el mundo ahí y tal y Sota solía estar en su despacho y me dijo pues bueno pues vale pues mira a partir de mañana vienes y te sientas ahí delante de la mesa de Pepe o de Fernando y no me dijo nada más y yo pues hice eso el horario del estudio era de de 5 de la tarde a 10 de la noche más o menos yo iba allí por las tardes y me sentaba efectivamente bueno pues poco a poco fui haciéndome amigo muy amigo de estas personas maravillosas que eran Fernando y Pepe estos delineantes de los que aprendí muchísimo muchísimo y bueno poco poco después unos pocos meses después entró a trabajar también Víctor López Cotelo porque recuerdo que se iba a empezar la obra de Sevilla de Sevilla de Aulas de Sota y me dijo Sota bueno yo creo que tú podías ir a Sevilla y hacerte cargo de la obra tal nosotros te mandamos vamos de vez en cuando te mandamos planos y tal y llevas ahí un poco el control de lo que van haciendo y hablas con nosotros nos cuentas y tal y yo tengo que decir en parte porque me asustó un poco la responsabilidad en parte y en otra parte porque que fue el argumento que utilicé claro yo no le dije que me asustaba yo le dije hombre don Alejandro mire es que acabo de de venir a Madrid me acabo de casar tal hemos encontrado un piso no sabía cómo decírselo que no me apetecía nada eso de irme a Sevilla y bueno él me dijo bueno no te preocupes ya lo arreglaremos de otra manera y como caído del cielo llegó Víctor antes del verano me acuerdo que venía de Alemania había estado trabajando en la obra de de las olimpiadas de Múnich y había sido también alumno de don Alejandro y tal total que también se quedó a trabajar en el estudio y claro a Víctor le cayó inmediatamente le dijo pues tú a Sevilla y Víctor dijo pues vale entonces bueno pues estuvimos de esa manera así nos conocimos claro de Sota aprendíamos a diario despacito poco a poco con esos silencios también y en esos años pues bueno yo conocí a dos personas que con las que he seguido manteniendo una amistad grande y de las que bueno aparte de Víctor ¿no? por supuesto con las que he seguido teniendo una amistad y sigo teniéndola que son Paco Alonso y Javier Azofra bien esas han sido cosas importantes en mi vida ahora ponemos otro retrato para que veáis pues este ya no me lo hice yo este lo hizo don Alejandro una caricatura y bueno así veis que todavía seguía conservando el pelo poco menos quizás ya no veis o sea al no haberlo hecho yo pues parece que ya ya no tengo el ceño fruncido este realmente soy un poco más yo o sea porque en fin creo que don Alejandro que era buen caricaturista debió de darse cuenta que esa sonrisa me caracterizaba en general yo también le devolví el cumplido y le hice una caricatura en aquel momento que la verdad la sigo viendo y creo que está bastante bien o sea creo que está bastante bien vuelvo a decir que yo no soy buen dibujante pero aquí le tenía pillado también el punto bueno total que que esos años en el estudio de Sota pues fueron importantísimos importantísimos para aprender cosas que que no había aprendido en la escuela es verdad no bueno vamos a poner esto para no distraer muchas cosas que yo recuerdo que siendo profesor después en la escuela yo insistía mucho en cosas que aparentemente son muy prosaicas a lo mejor mi discurso no era muy muy culto no y yo insistía en cosas pues tan prosaicas como si eran una vivienda pues como había que hacer un vestíbulo de entrada como había que hacer el portal como deberían ser las escaleras los baños todas estas cosas y recuerdo que había alumnos que al final del curso me decían es que esta manera de hacer la enseñanza de la asignatura no es muy frecuente encontrarla en la escuela y digo pues no sé de que otra manera se puede hacer la verdad yo no sabía otra porque era la que yo había aprendido yo recuerdo que en el estudio de Sota muchas veces y mucho tiempo yo le dedicaba en aquellos años Sota tenía pequeños encarguitos era arquitecto de la caja postal y hacíamos en el estudio oficinitas de la caja postal por ahí en pueblos y en tal y cual y aquellas cosas que eran un tremendo galimatías de organigrama porque claro estaban los carteros los que no eran carteros los éctolos tal y cual y aquello era tremendo y la entrada de mercancía la salida luego en esa época también todavía un poco mojigata donde el tema de los aseos era como tremendo porque estaban los del jefe los del no tan jefe los del cartero los de la cartera los de este los del otro y aquello era un crucigrama tremendo y yo allí me pasaba muchas muchas tardes muchas resolviendo grupos de aseos de aquellos que recuerdo que los dibujábamos a escala 1.50 o sea con precisión no una cosa de decir aquí los aseos no 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 bien dibujado para saber cómo se hacía eso pues bueno esos sudokus me entretuvieron a mí mucho tiempo y aprendí un montón de eso o sea que yo no empecé con esas cosas de decir voy a ver si según salga de la escuela me cae un encargo de hacer un museo de 5.000 metros cuadrados no 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 yo lo que sabía era durante años hacer retretes pues creo que son cosas muy útiles de verdad a mí me han servido mucho bueno pues así estuvimos Víctor y yo hasta el año 79 durante siete años allí con Víctor llegué a tener una intimidad una amistad y una compenetración grandísima grandísima cuando salimos del estudio pues seguimos trabajando juntos desde ese año 79 hasta el año 91 doce años ¿no? y ese entendimiento que teníamos entre nosotros pues iba siendo mayor y llegó un momento y aquí no en ese tema no voy a entrar pues esa compenetración o esa cosa que había entre nosotros pues se se rompió dejó de existir y nos separamos desde entonces hasta ahora ya han pasado muchos años ¿no? yo se ha hablado antes de estos amigos de entonces de Paco Alonso de Javier Azofra sigo con ellos sigo teniendo un contacto aprendí y sigo aprendiendo muchísimo agradezco su amistad enormemente y sigo sabiendo lo que hacen y y aunque a Víctor no tengo esta relación con él yo tengo que decir que me parece un arquitecto muy importante me intereso por lo que hace lo sigo y y bueno pues quiero decirlo claramente esa lo que pienso de Víctor ¿no? Bueno aquí pasan un montón de años que luego veremos reflejado en las imágenes y en las obras y todo esto y en el año 96 es decir 30 años justamente después de la primera entrada bueno 30 años no un poquito más ¿no? porque fue la entrada fue en el 64 realmente bueno 30 años después de haber estado como alumno de Alejandro de la Sota en la escuela en el año 1996 vuelvo a la escuela como profesor pues pues realmente con 52 años curiosamente un año menos de los que tenía Sota cuando fue mi profesor o sea una cierta edad ya y y como asociado en proyectos y así estuve aquí pues hasta hasta que me jubilaron digo hasta que me jubilaron porque no me parece bien decir hasta que me jubilé porque realmente júbilo no es que sintiese es decir yo me sentía a gusto me divertía dando las clases espero que por lo menos algunos alumnos aprendiesen y estuviesen a gusto también pero esas cosas que tiene la maquinaria tal a mí no me dijeron estás mal tienes Alzheimer piensas bien no piensas quieres seguir no no me dijeron me mandaron una carta y me dijeron gracias por los servicios prestados y dije pues bueno vale en fin entonces aquí antes de empezar ya con lo de las obras pues quería quería también recordar a las personas con las que tuve trato en estos años que estuve en la escuela y bueno en mayor o menor grado tuve más o menos amistad con ellos y tal pero bueno me llevé bien con todos quiero creer espero no haber dejado un mal recuerdo en nadie y tengo que citar pues claro en primer lugar a que era el director de la unidad docente donde yo estaba a Gabriel Ruiz Cabrero pero también quiero recordar a Ricardo Sánchez Lampreave a Antonio Rivier a Blanca Lleó a Javier Maroto a Álvaro Soto a Almudena Ribot y luego pues gente que pues estuvo como ayudantes o becados y demás Jacobo García Germán Camila Ibar Manés Sánchez la Chica Antonia Fernández Nieto Beatriz Izquierdo Rosana Rubio bueno pues todos ellos realmente hicieron posible que yo también diese las clases que daba porque todos me ayudaron y tuve no solo la ayuda en el caso de los profesores y compañeros pues el apoyo porque la cosa era un un debate un debate entre todos sobre todo al principio cuando las cátedras eran verticales y todo se discutía en común y aquello era muy entretenido ¿no? bien y bueno y ahora pues parece que de alguna manera creo que llega el momento de de poner las fotos de las obras que como me imagino que va a ser tarde y también voy a aquí tener una brasa pues voy a pasar un poco rápido o sea realmente las obras además bueno pues no sé cómo decirlo si alguien tiene interés pues supongo que más o menos creo que todas o casi todas están publicadas en algún lado por ahí se pueden encontrar fácilmente ¿no? primero vienen cuatro obras que pertenecen al periodo en el que trabajamos junto al Víctor y yo ¿no? después de la salida del estudio de don Alejandro estas primeras imágenes que vais a ver es la facultad de farmacia de Alcalá de Henares que fue una obra voy a decir unas fechas por situarlas que la primera de ellas es el comienzo del proyecto y la última es el final de la obra más o menos ¿no? entonces esta obra pues va desde el 82 hasta el 87 bueno esta segunda una obra mucho más pequeñita que también va que también va desde el 82 hasta el 86 es un pequeño ayuntamiento en un pueblo aquí de la provincia de Madrid que se llama Valde Laguna en el que bueno pues había un proyectito ahí que digamos dar vida a un lugar en el pueblo que no tenía tal porque no existía esa plaza que veis ahí sino que era un bueno vale vuelvo atrás o sigo bueno iré un poquito más despacio este ayuntamiento también es que no llevo ningún control de la obra que es o sea que también irme diciendo si va bien o no lo que tiene el tiempo pues en este proyecto por ejemplo nos llamaron recuerdo que fue la época en que en el ministerio de obras públicas y urbanismo estaba Dionisio Hernández Gil y Manuel de las Casas como ayudante suyo y tal y nos llamaron para para hacer este proyecto que en realidad lo que se trataba era de arreglar un ayuntamiento construido en los años 40 que estaba pues ahí donde veis la torre pues había una construcción más bajita que prolongaba esa esa construcción que se ve a la derecha y que chocaba contra una medianera y por supuesto la carretera pues lo que hacía era que el asfalto en ese ensanchamiento del pueblo llegaba hasta las fachadas de esas casas retranqueadas y ahí aparcaban de cualquier manera los coches entonces bueno fuimos a ver el sitio el ayuntamiento aquel vamos era como resucitar un muerto arreglar aquello además que no tenía ningún valor de ningún tipo entonces al final pues les convencimos de que era mejor hacer un ayuntamiento nuevo y solucionar ciertos problemas que presentaba el lugar que ya no sólo iban a beneficiar al propio ayuntamiento sino que iban a beneficiar al pueblo puesto que le iban a dotar de esa especie del centro de que carecía porque ese es el típico pueblo de esos que lo único que es el pueblo es una serie de construcciones a lo largo de una carretera encuesta que se van como adosando así como entonces bueno pues al final hicimos pues eso la parte administrativa que es la mar bajita con lo cual sellábamos la medianera la parte más alta que subimos un poquito más que la de al lado porque nos parecía que un ayuntamiento tenía que bueno pues tener ese grado de representatividad que dan yo que sé un reloj una bandera un balcón de proclamas y todo eso y poder hacer en ese nivel pues una plaza que que pudiese tener tal nombre de plaza el ayuntamiento por dentro era aquí hay una anécdota graciosa la he contado alguna vez cuando se acabó la obra pues hicieron una jornada de esas de puertas las puertas abiertas y pusieron en la plaza unas borriquetas y unos tableros con unos manteles y ahí pusieron el chorizo y el queso y el vino y todo eso para que la gente del pueblo pues fuese a ver su ayuntamiento el nuevo ayuntamiento y había de todo tipo de gente hasta señoras muy mayores ahí con la pañoleta negra y con todo y tal y subían bajaban y tal y así lo que pillabas ahí las conversaciones la gente y todo eso era que el ayuntamiento por dentro les había gustado a la gente del pueblo por dentro les parecía una cosa moderna así tal pero por fuera no les gustaba nada porque les parecía como cualquier casa del pueblo y supongo que hubiesen estado más contentos con un muro cortina o una cosa así pero en fin ahora viene Zaragoza la biblioteca de Zaragoza que es una de las que ha dicho Sergio esto es encargo del 85 y se termina en el 91 bueno pues también es que yo no sé si a mí a mí me da una pereza siempre tremenda explicar las obras me pasa como cuando en algún concurso después de haberlo hecho todo y dibujado todo yo siempre para el último momento dejo la memoria y eso me da una rabia tremenda y me cuesta un esfuerzo terrible le digo pero ¿por qué tengo que contar si ya está dibujado? pues no entonces bueno pues aquí la historia es un poco complicada porque esto era un antiguo cuartel que derribaron y entonces al Ministerio de Cultura pues le dieron un trozo un solar dentro de ese cuartel ese solar que había quedado libre que era muy grande ¿no? solar que más o menos el que le daban al al Ministerio de Cultura pues era el que ocupa el cuerpo ese más bajo ¿no? y y que quedaba ahí como como exento en medio de lo de lo demás que no se sabía muy bien había un plan pero no estaba todavía del todo cuajado ¿no? y bueno también aquí yo creo que en esta cosa de de del dicho de don Alejandro ¿no? de intentar siempre al cliente darle liebre por gato pues también convencimos al Ministerio de que si nos dejasen un trocito porque detrás de ese edificio que veis con con esas esos paneles de de tablero fenólico y todo eso hay una medianera de una vivienda ¿no? que en principio iba a quedar al descubierto o no se sabía muy bien y nosotros dijimos que si parte del programa nos dejaban adosarlo allí a las viviendas pues que de alguna manera eso serviría para cauterizar aquella medianera y también hacer que el edificio tuviese como dos partes en su programa una que era más más interna de oficinas tal que era aquella alta y luego la parte más institucional más de lectura y todo esto que era la parte más bajita que tenía este aspecto con con esas ventanas un poco como de casino ¿no? de gran casino y cosas de estas la foto la foto anterior es la verdad es que es un poco mala y además mala de calidad de fotografía y además como veis esto está todavía sin acabar del todo la obra un poco bien bueno esto era la salida a una terraza de la biblioteca infantil que estaba en un semisótano dando un jardín y esto es de la parte alta esa que os digo a mano izquierda esa pared con esos huecos con el pavés pues son los que dan al patio de las viviendas que había detrás aquí respecto a claro no lo he dicho ¿no? en esta transición estos años bueno la primera obra que he contado era del 82 el proyecto la segunda también la de Valde Laguna esta es del 85 hay algo que quizás sí debería decirlo la primera obra habéis visto que es una obra primero muy grande o sea que fue la primera obra que nos cayó a Víctor y a mí que vino como de rebote de una serie de cosas de encargos que luego no habían salido que tal y que cual y nos fueron diciendo bueno pues como no haces esto te doy esto y aquello tampoco y pues ahora te doy esto y tal total que aquello fue creciendo y al final la verdad es que nos salió bien porque nos cayó un encargo muy gordo que fue ese de Alcalá de Henares y bueno pues yo creo que en esa obra hay todavía como una una cercanía muy grande más directa incluso en el lenguaje y en eso a los años pasados con Sota y no tanto al Sota de los años que nosotros estuvimos allí sino al Sota anterior a un Sota que nosotros tenía todavía un atractivo que eran los años del Zenín y los años del gimnasio Maravillas y todo ese mundo incluso eso me decía antes Sergio cuando contaba las casas de ladrillo de Mies y tal bueno que más quisiera yo pero en fin ese mundo así como serio tal donde más que las veleidades cromáticas o fantasiosas y tal pues estaba como por delante el programa el funcionamiento además era un edificio como digo muy grande muy complejo de funcionamiento porque era una facultad de farmacia con una cantidad de laboratorios inmensa y a partir de ahí después de hacer esa obra pues vino esa obra menor un poco más juguetona que es el ayuntamiento que hemos visto donde hay como una especie de alegría como de salir al patio de recreo los niños después de la disciplina y tal un poco el uso del color y todo eso y demás y aquí sigue un poco ese juego todavía digamos quizás con menos esa cosa popular de tal y un poco más culta o refinada porque también tengo que decir que el año 85 era el año en que se celebraba el centenario del nacimiento de Asplund y Leverend y realmente esas figuras de Asplund y Leverend que habíamos conocido fatal bueno Leverend sobre todo o sea Leverend nada pero Asplund un poco pero así como muy tangencialmente y tal y cual pues en ese momento pues empiezan a verse cosas suyas porque tal todas las revistas celebran tal sacan números no sé qué viene una exposición estupenda a Madrid que montó Gabriel creo recordar y empezamos a conocer un poco más esas figuras y esas figuras pues lógicamente nos atraen nos atraen mucho y bueno pues hay como ese intento de ese acercamiento a ese otro mundo que no habíamos tenido tan presente anteriormente y yo creo que en esta obra de de Zaragoza pues es muy evidente es muy evidente sobre todo Asplund quizá lo de Leverend Leverend es un personaje al que hay que ir bebiendo a sorbos pequeñitos y y esto es como Leverend es como el vino que al principio no gusta pero luego crea hábito si es bueno recuerdo que 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 a nosotros al hacer esta biblioteca sobre todo claro está está muy presente Gotebor indudablemente ¿no? pero había algo que nos nos vamos que queríamos ¿no? sobre por encima de todo y además en esto la verdad es que tuvimos pleno apoyo tengo que decir que en esta época pues esto fue un programa de bibliotecas en aquel momento ¿no? importante de toda España ¿no? o sea con una carencia de bibliotecas públicas de ciudades grandes y se hizo muchos encargos esta época todavía no existía la ley de contratos del Estado y los encargos se hacían a dedo lo del dedo pues a veces está muy mal pero otras veces el dedo ilustrado pues bueno a veces acierta ¿no? y recuerdo que en esa ocasión estaba creo que era la época en que estaba Solana de ministro de cultura y de director general del libro estaba Jaime Salinas el hijo del poeta y este hombre que bueno de arquitectura no sabía mucho ¿no? sabía de libros y demás y del mundo editorial porque había estado muy ligado al mundo editorial catalán y a Barral y toda esta gente pues lo que sí hizo fue indagar y preguntar y enterarse dijo bueno yo necesito hacer un montón de bibliotecas a ver buscó un interlocutor alguien que le fue aconsejando ¿no? gente y recuerdo que nos convocaron una vez en el ministerio a un grupo de arquitectos de catalanes y gallegos y de Madrid y de Sevilla y no sé qué bueno y allí de alguna manera casi parece una cosa dicha así un poco chusca ¿no? como en las películas del oeste ¿no? pati esta pati esta pati esta y recuerdo que a Víctor y a mí en primera instancia nos tocó la casa de las conchas ¿no? y dijimos bueno porque la casa de las conchas a todo esto no la quería nadie ¿no? yo recuerdo que entre otras personas estaba allí Tusquets ¿no? estaba Tusquets y Tusquets casi con esa con esa lengua que le caracteriza pues le dijo le dijo a a Salinas con el cual tenía por lo visto más confianza que nosotros ¿no? le dijo esa te la metes por donde quieras bueno eso no es un regalo eso es una putada total que como se iba repartiendo las cosas y Víctor y yo debíamos ser los más pardillos y además nos parecía muy bien que nos encargase en una biblioteca pues lo último que quedó por ahí fue la casa de las conchas total que no fuimos tan contentos con la casa de las conchas y bueno empezamos a ver lo de la casa de las conchas y nos fuimos a Salamanca y patatín y patatán y vimos que aquello era efectivamente un muerto de mucho cuidado ¿no? y no solo que era un muerto sino que había cosas como imposibles ¿no? porque parte de la casa de las conchas estaba ocupada con comercios en los bajos con viviendas por allí o sea terrorífico ¿no? y empezaron a decirme no, no es que bueno ahora hay que empezar una cosa de expropiaciones y tal dijimos madre de Dios esto va a ser y fuimos a quejarnos y dijimos pues pues bueno negocio que hemos hecho ¿no? y tuvimos la enorme suerte de que nos dijeron bueno mira ha entrado otra que bueno pues hacedla vosotros si queréis y tal y nos encargaron Zaragoza ¿no? y de rebote estas cosas que hicimos Zaragoza y luego hicimos la casa de las conchas también ¿no? o sea que fue un dos por uno que estuvo bien y en esta me he ido un poco decía que nuestra mayor preocupación era hacer una biblioteca sobre todo por mi parte que yo he sido siempre como muy lector y muy tal y a mí esto del libro es que me gustaba mucho ¿no? el tipo de encargo ¿no? y queríamos que esto fuese como estar en tu casa ¿no? o sea porque yo he visto muchas bibliotecas de aquellas que se hicieron en aquella racha ¿no? y son unas bibliotecas que algunas son duritas ¿eh? o sea duritas o sea como si el leer y el ir a aprender fuese algo que dijese chico aquí pero vamos te pones de rodillas con el libro y a leer hasta que te duela hasta que te sangren las rodillas y yo decía no hombre no hay que ir como quien va al casino y tener una butaca estupenda y sentarte detrás de los visillos y que hubiese plantas y eso era un poco un poco lo que lo que intentamos para eso se prestaba muy bien Asplu indudablemente ¿no? o sea era como como haber encontrado la herramienta adecuada para dar ese carácter a la biblioteca ¿no? incluso unos tapices que son unos cartones de aquellos que hizo matiz ¿no? de los papeles recortados y que los los tejió la mujer de Manolo Gallego que era un buen amigo y sigue siéndolo bueno 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 aquí no sé por qué se ha mezclado bueno pero sí es igual hay una cosa o si no vamos a ver vamos a pasar esto un poquito rápido y ahora vale y luego voy otra vez para atrás porque a continuación viene esta segunda del 2x1 que es la Casa de las Conchas ¿no? la Casa de las Conchas toda esta fachada que veis aquí toda esta fachada pues todo eso no era de la Casa de las Conchas o sea todo eso eran bajos comerciales pensiones viviendas no sé qué tal y cual y todo eso era lo que el ministerio tenía que expropiar antes de empezar las obras bueno pues pasaron nosotros el año 87 pensando que la expropiación ya estaba siguiendo su curso ya empezamos a hacer el proyecto y este es un proyecto que se prolonga hasta el año 93 o sea que realmente Víctor y yo nos habíamos separado en el 91 y en el curso de las obras pues ya cada uno estaba por su lado y coincidíamos en las visitas de obra fue una época un poco un poco difícil en esa situación y tal pero bueno terminamos la obra como pudimos y la obra pues bueno pues es esta primera obra de restauración grande que acometemos antes en el año cuando esas primeras obras de Alcalá y todo eso también no he puesto porque son tres cositas muy pequeñitas muy pequeñitas que nos encargaron también allí el Dionisio y tal que eran pues un arreglo de las cubiertas de una parte de la catedral de Valladolid y no sé qué y una iglesita románica en Soria preciosa por cierto que también tuvimos que arreglar y una obra que que ha seguido su curso con el tiempo que bueno algunos más jóvenes seguramente lo que conocéis es eso que es el Castillo de García Muñoz en Cuenca que una profesora de esta escuela ha intervenido también en ella no voy a decir quién ni voy a dar mi opinión porque ya he dicho que ya no iba a hablar mal de nadie bueno pues esas obritas pero esta fue la primera obra realmente gorda de restauración y de esto pues no tengo tampoco mucho material gráfico tampoco he querido traer plantas y cosas de esas porque si no luego al final ni se ve bien y es un poco petardi bueno ahora me tengo que ir otra vez para atrás perdón entonces cuando Víctor y yo decidimos separarnos en el año 91 pues previamente en el año 90 hubo un concurso restringido por invitación se invitaron a unos cuantos equipos para restaurar el Palacio de Linares en Cibeles ¿no? uno de los equipos pues Víctor y yo hacemos nuestra propuesta y esa propuesta gana era bueno unos estudios previos muy básicos y una idea general y demás ¿no? y bueno pues ahí se producen unos acontecimientos que son los de la separación y total que en esa separación pues había una otra cosa en el estudio en ese momento y no me acuerdo muy bien ni quiero entrar en detalles tampoco pues decidimos bueno pues esto te lo llevas tú esto me quedo yo esto tal y cual ¿no? y a mí me tocó esto del Palacio de Linares que es una obra que como digo en el año 90 se empiezan esos primeros estudios previos y tal y esto sí que es vamos esto es un poco cómico porque el año 92 la obra se inaugura o sea una obra que yo creo que en cuanto a envergadura de obra y montante económico es lo más grande que he hecho yo en mi vida y se hace en dos años solo os voy a decir una cosa el año 90 el verano del año 90 yo hago un proyecto básico de esto ¿no? porque claro es que el 92 tenía que estar inaugurado para la primera conferencia de jefes de estado y americanos y aquellos rollos que luego han seguido haciéndose tal ¿no? y esta era la primera en primavera del 92 tenía que estar terminado el año 90 a final del verano yo hago un básico pero un básico muy básico a toda mecha y con ese proyecto básico lo sacan a concurso de empresas a precio cerrado con lo cual las empresas o sea es como ponerse la cabeza bajo la guillotina y decir que pase lo que sea ¿no? bueno pues se lo adjudican a Gromán y y de la misma o sea es que al día siguiente o sea en otoño ya estaban poniendo las vallas las casetas la de Dios no había un proyecto ¿eh? no había un proyecto entonces yo alquilo un local en una calle inmediata al lado de la embajada francesa en San Luciano Lozaga y cojo a tres ayudantes tres chicos que habían trabajado anteriormente con Víctor y conmigo y y nos ponemos a hacer el proyecto de ejecución al mismo tiempo prácticamente que se está haciendo la excavación en el jardín para iniciar la obra y entonces ese proyecto pues era un proyecto que se dibujó prácticamente entero a mano a lápiz y todas las mañanas se bajaban un montón de papeles a la obra que pasaban directamente a ser planos de obra ¿no? o sea eso fue una especie de locura tremebunda tremebunda porque claro dentro del palacio había una obra de restauración de restaurador una obra fina de mucha precisión de mucho no sé qué y de mucho pan de oro y mucho tapiz y mucho mucha seda y mucha tal pero es que no había tiempo de decir bueno vamos a hacer primero lo gordo y luego ya vamos con lo fino ¿no? es que había una obra que ahora vais a ver la envergadura de tal y al mismo tiempo estaban los otros dentro que hubo unos conflictos tremendos porque claro aquello vibraba había ruido había polvo se quejaban los restauradores o sea había que andar ahí poniendo a todo el mundo más o menos pacificando a la gente si no había motines ¿no? y bueno pues pues nada fue aquello poco a poco para adelante pero bueno para que os hagáis una idea porque claro esta obra que por cierto o sea quizá también la obra en la que yo peor lo he pasado por esa especie de agobio de premura de cantidad de problemas que había que resolver a diario y que yo afortunadamente tenía a mi lado un ingeniero de caminos que vamos ha sido una persona importantísima luego también le dedicaré un recuerdo y que claro sin ese apoyo bueno yo aquí hubiese muerto bueno yo creo que a mí me afectó seriamente la salud pero bueno de salud no voy a hablar y y estas cosas que curiosamente o sea con todo lo que yo sufría aquí porque bueno esos micropilotajes y esas cosas un poco rocambolescas a veces ¿no? porque llegó un momento en que claro eso que es la la casa que está pegada a la medianera atrás ¿no? que estaba hecha un carajal ¿no? aquello pues yo decía oiga pero oiga esto no no podemos documentarlo perfectamente tirarlo y cuando hayamos hecho todo lo de abajo todos esos sótanos volver a construirlo literalmente o sea a lo Violet de Edouic me decían no no imposible porque esto es bien no sé qué y yo decía pero bien de qué que si son unos ladrillos de 80 centímetros de ladrillo que no tienen nada más ¿no? eso no tiene ninguna ciencia pues no pudo ser y entonces hubo que organizar todo este fregado gastando un dinero tremendo poniendo en peligro la vida de la gente incluso que trabajaba ahí debajo y cosas absurdas cosas absurdas pero bueno he dicho que no iba a hablar mal y es que es difícil no hablar mal a veces de las cosas yo recuerdo que cuando este proyecto lo contaba en Barcelona me acuerdo una vez en el en el colegio de arquitectos que allí lo expliqué porque iba monográfico ¿no? la conferencia era sobre esta obra y se partían de risa de las cosas que yo contaba ¿no? de lo que había ido pasando en la obra y todo esto ¿no? un un disparate demencial pero bueno ahí está ahí está bueno pues digo que lo lo gracioso del caso es que esta obra en aquel momento en el año 92 cuando se terminó entre el mundillo de la profesión pues pasó un poco sin pena ni gloria o sea yo tengo que reconocer que me dio un poco de rabia ¿no? o sea me dio un poco de rabia tanto esfuerzo para hombre todo el mundo tiene una mínima dosis de de pequeña vanidad ¿no? y dices joder se nota lo que has trabajado tal no sé qué no no nada o sea una ignorancia las revistas de arquitectura una ignorancia absoluta la bienal de arquitectura aquel año una ignorancia absoluta y decía hombre no hay derecho que me he dejado aquí la salud se me ha puesto el pelo blanco se me ha caído bastante bueno pues pues no no hubo nada de eso nada de eso ¿no? y luego encima para más Inri la obra acabó también un poco como el rosario de la aurora en el sentido de que claro se había hecho casi todo ya ¿no? pero cuando llegó esa inminencia de la avenida de todos los jefes de estado y tal y dijeron hombre mira el jardín ya lo haremos luego vamos a poner aquí una moqueta de plástico verde y unos tiestos de estos del ayuntamiento y una grava por no sé dónde y ya terminaremos ya terminaremos total que bueno pues yo dije pues vale el proyecto de jardinería estaba hecho no solo hecho sino cobrado ¿no? bueno terminó la obra terminaron los agasajos las copas los canapés las conferencias todo aquello y yo ingenuo de mí pues volví allí a la semana siguiente y dije bueno vamos a seguir con la obra ¿no? y yo por de pronto ya lo primero es que agroman ya no estaba había otra empresa ¿no? y yo dije bueno será que para terminar el jardín pues además agroman había acabado hasta el gorro ¿no? del asunto aquel ¿no? de aquella embarcada en la que les habían metido que bueno les colaron más de un gol porque les habían dicho que iban a poder hacer propaganda de la empresa en las lonas de Cibeles total que un día pusieron propaganda que habían vendido a un banco y vino la policía armada poco menos a conminarles a que quitasen la publicidad porque había una ordenanza del ayuntamiento que eso estaba absolutamente prohibido con lo cual se tuvieron que meter en líos de abogados porque se habían comprometido con el banco a esa una embarcada total que bueno pues con aquella otra empresa más pequeñita que se puso a hacer el jardín pues yo iba por allí y con el jefe de obra me dije ¿usted es el jefe de obra? sí pues tal yo iba por allí todos los días como ya tenía la rutina de haber estado allí durante esos dos años día a día en la obra y yo notaba un ambiente extraño porque aquel hombre me escuchaba pero como un poco violento y ya hasta que el hombre pues un día me confesó y me dice usted es el arquitecto que ha hecho la obra no sé si es que me han dicho que usted ya no aquí ya no tiene vela en este entierro y dije ¿cómo? ¿qué quiere que le diga? es lo que me han dicho y tal como ya estaban ocupadas las oficinas y todo de la Casa de América pues yo subí arriba a ver al director que estaba en aquel momento y me dijeron pues sí no te lo hemos dicho pero sí claro porque como esto también fue una especie de cama redonda donde aquí participaron el ayuntamiento la comunidad el Ministerio de Asuntos Exteriores y además cada uno en aquel momento era de un partido aquí era una merienda de negros total y el ayuntamiento que en definitiva era yo creo los que más porque el edificio lo habían puesto ellos y había un mal bicho de arquitecto en el ayuntamiento que no diré su nombre bueno total que me dijeron pues sí sí no porque nos ha dicho el ayuntamiento que realmente para hacer el jardín no te necesitamos que eso ya el ayuntamiento tiene un servicio de jardinería estupendo y que lo van a hacer ellos y dije bueno si yo no voy a cobrar más y ya he cobrado bueno han dicho esto pues ya está así se hizo hicieron el jardín que hicieron que yo ya se me ha pasado porque estas cosas acaban pasándose pero yo recuerdo que pasé unos años muy malos porque yo decía ya si la profesión me ha ignorado por el edificio y por las cosas que están debajo y no se ven que van a decir del jardín porque cuando entre la gente por aquí dirá esto lo ha hecho Carlos Puente tela yo me avergonzaba de aquel jardín y no solo es que me avergonzase de su aspecto sino que cuando llegaron las lluvias como en la película del otoño y cayeron las primeras tormentas grandes de pronto un día me llamaron alarmados porque el agua entraba a raudales por unas escaleras que eran unas vías de evacuación en el jardín y me llamaron a ver qué es lo que pasaba y entonces lo que pasaba claro como a pasar y le dije saca los planos y entonces empezamos a ver los planos y claro aquellas escaleras como no había dado tiempo de acabar pues estaban como en crudo o sea donde terminaba la estructura de hormigón pues ahí se había terminado y encima habían puesto la moqueta y habían puesto no sé qué y decían vamos a contar los peldaños ¿cuántos peldaños le faltan a esta escalera? cuatro vale ¿y esto qué quiere decir? que había que poner esto cuatro peldaños ¿y qué pasaba con eso? pues que luego había unas rejillas y había unas pendientes para otro lado para recoger las aguas que habían ¿todo esto lo habéis hecho? ah no pero es que esto no sabíamos ah pues no ese era el problema vuestro no eran muy listos los del ayuntamiento pues bueno total que ahí se quedó la cosa o sea que que bueno que bueno son anécdotas tremendo tremendo o sea claro a mí el jardín como como quien diga me hubiese gustado hacer un jardín pero bueno me la traía un poco al pairo ¿no? o sea después de lo que se había hecho ahí lo que no se ve lo que no se ve que es esto ¿no? fijaros que esta esta fotografía está tomada una noche porque estas vigas venían de de Encidesa de Avilés llegaron a las tres de la mañana a Madrid o algo así porque tuvieron que cortar el tráfico desde la entrada aquí por la universitaria de la de la carretera nacional hasta Cibeles ¿no? durante unas horas para llevar estas vigas hasta 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 Cibeles se montaron allí esa noche de madrugada y y la foto siguiente fíjate que ya han empezado a colocar el forjado y ya está todo eso esto es a la mañana siguiente o sea es que esto era como como una película a cámara rápida ¿no? bueno esto lo hemos visto y entonces después de ese atracón de 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 obra gorda y de pues un poco como como lo que os contaba antes después de la facultad de farmacia que llega ese remanso de de Valde Laguna pues aquí pasa un poquito lo mismo ¿no? o sea después del atracón de 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 Cibeles llega un momento un poco de paz y me encargan la comunidad de Madrid un una casa de cultura en un pueblo en Cienpozuelos y esto es un proyecto del año 93 o sea el año siguiente de acabarse lo de Linares y que dura se acaba la obra en el año 95 y aquí pues vuelve otra vez un poco algo más más juguetón en este momento yo para para digamos lo digo un poco para justificar en parte eso que veis esas cosas que veis pues también aquí me pillaba un unos centenarios que que a mí me me gustaba porque son personas a las que también he admirado muchísimo que son del mundo de la escultura del mundo de la pintura como son Benjamín Palencia y Alberto Sánchez ¿no? y entonces esa reivindicación del paisaje del sur de Madrid y frente a lo bonito ¿no? o sea que todo el mundo veis Madrid por la sierra tal que veis bonito verde muy bonito las vacas todo esto ¿no? en cambio el sur de Madrid que es esa especie de ese carral tal y cual pero claro uno uno cuando ve la obra de estos de esos artistas y lee sus textos y tal pues siente una emoción y ve que bueno que hay cosas ¿no? cosas que que hay que verlas con un poquito más no entran tan suave como entra la sierra de Madrid ¿no? y esto pues era el resultado fue esta obra bueno había alusiones al mundo este de lo rural el trillo y todas estas cosas ¿no? y los trigos y las texturas de los revocos y los portones partidos para que no entren las gallinas aquí no iban a entrar las gallinas pero bueno y este aire un poco como de 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 galpón agrícola yo me acuerdo que puse un papelito por ahí con una parte de la memoria así que que decía yo medio me inventaba ¿no? decía bueno al fin y al cabo ese es un pueblo que aunque se ha convertido en una ciudad dormitorio prácticamente tiene un pasado muy ligado a la agricultura y todo esto porque bueno esta pertenece a la cuenca de del tajo y sus afluentes y demás ¿no? y y yo decía que bueno pues de alguna manera una casa de cultura y decía bueno cultura cultura y cultivo viene de lo mismo ¿no? o sea es la raíz latina y tal y decía y me parece que una casa de cultura aparte de que tenga una biblioteca y tenga no sé qué pues tiene como que enseñar ¿no? a una generación y decir bueno a ver vamos de dónde venimos cuál es nuestra tradición qué es lo que por qué somos lo que somos y cómo somos ¿no? y entonces había como pequeños guiños y enseñanzas y tal y yo recuerdo ¿no? ese portón del trillo ¿no? años después muchos años después me acuerdo haber ido por ahí y había en la puerta un abuelete con el nieto pequeño y le estaba contando un poco lo que era un trillo ¿no? y para qué servía aquello aquellas piedras clavadas en aquella puerta y todo eso ¿no? bueno pues eso y como digo pues eso Benjamín Palencia Alberto Sánchez y demás bueno seguimos por esta misma época y también también de otro encargo de la Comunidad de Madrid estamos todavía en el momento no sé si aquí ya estaba a punto de empezar la ley de contrato del Estado justo un momento antes o era una obra de tan poca cuantía que era de estas que se podían como encargar así directamente no sé bueno pues esto era se trataba de hacer una ampliación a un cementerio en camarma de esteruelas ¿no? y bueno pues con muy poquito presupuesto o sea es una obra del 95 el proyecto y se termina en el 97 y yo poco más que hice que ampliar la tapia con unos metros que me dijeron bueno todo esto va a crecer el ayuntamiento el cementerio y plantear una entrada nueva frente a otra que había en el lado opuesto pequeñita que daba al pueblo pues esta otra porque aquella otra era una entrada pequeñita por donde no podían prácticamente entrar mucha gente ni un en fin y entonces yo hice una una entrada más más digna me parecía a mí ¿no? para este hay un este cementerio de este de este otro lado ¿no? en el otro lado yo seguía todavía aquí claro impregnado de esa esa cosa de lo rural y de y de Alberto Sánchez y de todo esto ¿no? y porque al fin y al cabo esta es una zona también manchega ¿no? de Madrid aunque está ahí cerca de Alcalá de Henares pero hay mucho campo de trigo de cereal y cosas de estas ¿no? entonces bueno pues esto era un descampado un descampado absoluto con una línea de alta tensión pasando por encima de los muertos o sea menos mal que los muertos no tienen pelo para que se les pongan tiesos pues me imagino que esto en cualquier país civilizado sería impensable ¿no? o sea que no sé me parece que por encima de un cementerio pasar una línea de alta tensión pero bueno aquí son cosas que se hacen en este descampado pues la carretera está justo aquí donde está tomada la foto había una carreterita secundaria no sé qué y entonces yo me me separé voluntariamente de la carretera unos metros hice esa pequeña rampita suave 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 que sube hacia esa especie de atrio y y todo eso bueno pues aparte del revoco el blanco y la cal y la teja y todo esto pues había algunos elementos como esa columna que es de mármol unos bancos que también son de mármol macizos unas puertas que luego veréis en otra fotografía y tal y la rampa esa que estaba hecha pues con con un cemento blanco y polvo de mármol blanco o sea que también era un mármol un mármol artificial no y el resto del terreno que era mío vamos a decir de mi solar hasta llegar a la carretera pues yo adelantándome sin saberlo entonces a un concepto que luego más tarde he conocido no que es esta cosa de este paisajista de Gilles Clemant no y el jardín en movimiento y todo esto no que es esa cosa de dejar intervenir a la naturaleza o sea que sea la naturaleza la que también contribuya o sea cree ella ¿no? el paisaje y tal pues yo lo que hice aquí fue todo ese terreno decir a ver aquí para había unos sacos que me hablaron a mí que se llamaban multisiembra ¿no? que eran unos sacos de semillas grandes que venía todo mezclado ¿no? una especie de purpurria de tal y tal y dije bueno pues comprar ¿cuántos sacos hacen falta para estos metros cuadrados? tanto pues venga o sea en el momento de la plantación todos esos metros cuadrados me los llenai de semillas de esas de lo que sea ¿no? y todo eran pues flores de la zona ¿no? flores tales esta vegetación que en primavera bueno pues habéis visto todos los documentales de esos de África ¿no? que incluso los desiertos ¿no? de Kalahari ¿no? llega la primavera y aquello de repente es el vergel del paradiso terrenal ¿no? y luego pues eso pasa se agosta se tira otro año seco y llega la primavera y todo aquello a semillas que han quedado por ahí vuelven a a eclosionar como un milagro ¿no? bueno pues eso eso de alguna manera me gustaba a mí ese ese concepto ingenuo de mí ¿no? así lo hice así lo hice porque además cuando estaba haciendo la obra anterior la de la de Cienpozuelos yo alguna vez que yo he sido también muy andarín y andar por el campo y tal pues alguna vez hice travesías de esas por ese paisaje del sur de Madrid ¿no? de los yesos y los matojos y todo eso de por ahí y como las hice en varias épocas pues lo vi todo ¿no? lo vi en invierno lo vi en primavera en primavera cuando eso se cuaja de amapolas y de todo tipo de flores y yo decía Dios mío esto es el el paraíso ¿no? efectivamente y entonces yo quería que esto fuese un poco lo mismo ¿no? o sea y que además tuviese esa cosa porque para hacer un cementerio cristiano incluso católico diría yo no creo que haga falta ser practicante o sea esto sabéis algunos que cuando Le Corbusier hizo la iglesia de Roncham pues algún periodista en la inauguración y tal le achacó le dijo que cómo se había atrevido a hacer una iglesia si él no era creyente ¿no? y Le Corbusier creo que le insultó o sea le insultó directamente ¿no? o sea no quiso ni contestarle ¿no? entonces digo yo que o sea lo que hace falta si te encargan un cementerio que implica una creencia o o por lo menos saber qué es lo que practican o creen en esas cosas esperan de un cementerio yo intenté ponerme en el lugar de esa gente y poner todo aquello que creía que ayudaba a celebrar ese momento de un tránsito difícil que es el de abandonar a un ser querido en un lugar ¿no? entonces había cosas por ejemplo esto de las plantas yo decía hombre esto es esto es una esperanza en la resurrección es decir cada año el ciclo de la naturaleza vuelve a renovarse con ímpetu y vuelve eso creo que quiere decir algo encima de la puerta de entrada allí veis la foto también es un poco chusca veis un un ramillete de trigo de algún campo de algún campo de los que había por ahí porque fui a cogerlo yo con unas tijeritas ¿no? y lo até ahí con un cordoncito ¿no? y simplemente les dije a los del ayuntamiento les dije bueno esto es muy sencillo cada año cuando llegue la época de la siega ir a coger un ramito quitáis el del año anterior que estará todo ennegrecido y seco y ponéis uno nuevo nunca más por supuesto eso por Dios o sea que cosas ¿no? que como dirán y eso el que sea el encargado dirá es que a mí por hacer eso no me pagan bueno pues también tendrá su razón lo cierto es que nunca más ¿no? no sé si todavía hace unos años había una cosa negra por allí colgando ¿no? en fin bueno pues eso era un poco como lo de la siembra esa ¿no? también era decir cada año la esperanza de la resurrección vuelve a estar ahí ¿no? el trigo ¿no? luego ya pequeños detalles sin importancia por ejemplo claro existía una puerta en el centro que es esa donde las dos hojas esas se abren y eso es para que pueda entrar pues efectivamente el el ataúd llevado a hombros eso es lo que yo creía ¿no? que el ataúd iba a entrar a hombros ahora os explicaré y entonces esa puerta era para eso ¿no? mientras tanto también estaba ese gesto ¿no? de las dos hojas que forman esa cruz ¿no? por donde entra la luz y además es un dos maderos pero dos maderos que que todavía florecen ¿no? que echan ramitas pues no están muertos del todo ¿no? y luego a diario no se abría esa puerta a diario se abrían dos puertas en los laterales que eran dos puertas puestas como de plastón magníficas de madera maciza de cedro cedro porque claro cedro también es una madera como imputrescible ¿no? casi como la madera que usaban los faraones no quería yo algo esas puertas tenían que estar cerradas pero yo no quería introducir ahí elementos de tecnología no iba a poner un muelle recuperador de gresunitas ¿no? entonces pues pues puse el corriente saquito de lona lleno de arena ¿no? que hacía de contrapeso con una polea entonces se abría eso y tal bueno esas puertas han desaparecido yo lo que siento mucho es que si me hubiesen avisado yo me hubiese llevado una para casa tranquilamente ¿no? pero no sé qué pasó de ellas supongo que pensaban que no eran lo suficientemente herméticas ¿no? como porque allí llegaría un momento que dirían no, no, no aquí llamamos al cerrajero del pueblo que nos ponga una de chapa de estas de garaje con un buen cerrojo ¿no? porque eso por detrás no se cerraba por aquí se cerraba como había otra puerta dentro del cementerio eso se cerraba por seguridad por las noches desde dentro con un cerrojillo de estos así ¿no? o sea todo era en ese plan ¿no? desaparecieron las puertas pusieron unas de chapa la multisiembra esa dichosa desapareció todo ese sembrado de por ahí lo embaldosaron de escofet ¿no? con unas papeleras bien gordas allí con el saco negro los árboles los árboles que yo había puesto que era un árbol de hoja caduca y con floración en primavera también por lo mismo que he contado antes los han quitado y han puesto unos cipreses ¿no? o sea todo como una especie de de hecho como se suele decir ni a mala leche ¿no? porque y por supuesto por supuesto que dijeron entrar a hombros o sea subir la cuestecita esa que puse yo con el ataúd con el familiar con el amigo con no sé qué y entrar a hombros ceremoniosamente por aquí no, no, no eso entra el coche hasta adentro pero como no podía entrar bien el coche porque yo a aposta les había puesto ese pilar en medio para que si querían hacerlo corriesen el riesgo de tirar el cobertizo ¿no? pues había que hacer un regate raro entonces ¿qué hicieron? pues allí a mano derecha en la tapia abrieron un hueco grande también de chapa ¿no? por donde eso podían abrirlo y por ahí entraba la furgoneta con el muerto con la familia con todo Dios ¿no? o sea una cosa de una sensibilidad fina y en fin bueno pues tenía ese guiño ¿no? de la columna esta bueno pues con su entasis y con toda la gaita ¿no? porque bueno esto fue como una especie de guiño a lo mejor alguno me dice aquí te volviste por moderno bueno no quería yo pero era como darle un aire de intemporalidad al cementerio ¿no? no había disimulo porque encima tenía la viga donde se ven está hecha con cemento blanco y tal y no sé qué pero se ven las tablas del encofrado o sea que bueno era ese ese juego y bueno aquí veis la puerta abierta los bancos esos que os decía de de macizos de de mármol blanco también ¿no? había uno a cada lado porque porque es un sitio una sombra agradable en verano aquí hace mucho calor y entonces pues la gente estas mujeres que van así a diario a los cementerios porque les gusta tener arregladas las tumbas de de la familia y demás pues se sentaban ahí charlaban y demás y y veis la puerta de atrás abierta y allí al fondo veis una una mesa también de de cemento blanco que hice que para mí era como como la como la barquilla de moisés ¿no? porque está encofrada con cañas ¿no? entonces es como y ese pequeño gesto de esa tirita de flores de temporada que claro también yo decía pues esto ponéis o pensamientos o la flor de temporada que sea ¿no? no cuesta nada yo había dejado un trocito ahí como de tierra de tierra vegetal no de lo otro que es un un terrizo ¿no? tampoco nunca o sea nada porque yo tenía esa ingenuidad además yo en esta época también tenía como en la cabeza un mundo que quizá pertenece a otra latitud ¿no? yo me acuerdo que en esta época vi muchas películas de Dreyer y demás ¿no? y tal la palabra bueno por Dios o sea ¿de qué palabra hablamos? entonces pues entraban con el ataúd a hombros ¿no? regateando suavemente la columna porque no es lo mismo el paso de la gente es para no tener esa solemnidad del eje ¿no? sino que decir vamos a hacer un poco así y luego otro poco así y entramos ¿no? como esas cosas que a veces me contaba Gabriel que él ha asistido a muchas profesiones de esa de Semana Santa en Sevilla como esas cosas que hacen para entrar y para salir de las iglesias con los pasos ¿no? entraban depositaban la caja encima de esa de esa barquilla ¿no? para iniciar barquilla de Moisés o barca de Caronte o lo que queráis ¿no? y se le rezaba y la despedida tal no sé qué y tal y luego ya pues le llevaban a su lugar yo creo que eso nada no harán nada o sea eso dirán esa piedra no sepa que está ahí algún día la quitarán estoy seguro ¿no? dirán esto es un estorbo porque aquí nos caben tres tumbas más bueno aquí lo veis del otro lado ¿no? había también un reloj un reloj con las horas pero sin manecillas ¿no? esto también era un recuerdo de 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 una película de fresas salvajes de Berman ¿no? donde el personaje el profesor aquel en un sueño que tiene en el viaje aquel hacia Usala donde le van a a homenajear y tal pues tiene un sueño es una persona ya próxima a la muerte ¿no? y alguno de sus sueños tiene que ver con con el fin de su vida ¿no? y hay un reloj sin agujas bueno todo esto en fin no sé yo yo he estado en algún momento incluso una vez con un grupo de arquitectos suizos que vinieron que querían verlo y a mí se me me caía un poco la cara de vergüenza o sea es que no sé de verdad el respeto por la arquitectura ya no es solo yo a veces digo pues si lo tiran o sea esas cosas que vemos por ahí han tirado la obra tal de la sota y tal digo bueno pues si desaparece queda el buen recuerdo no sé cuál pero cuando ya no es que te la tiren es que es casi peor ¿no? o sea eso de que te la masacren y que te la y que digas Dios mío o sea que qué besanía ¿no? o sea que bueno bueno voy muy mal de tiempo ¿qué hora es? las tres madre de Dios Arturo voy a ir un poco más rápido otro día en privado lo vemos otra casa de cultura en Guadarrama también es que me queda un montón bueno sigo sigo un poquito más rápido casa de cultura también en Guadarrama si es que la gente querrá ir a comer un poco en la misma en la misma onda ¿no? en la misma línea de estas últimas obras no he querido traer en algunas podía incluso haber traído alguna foto de cómo está ¿no? pero es que no he querido haceros pasar ese mal rato ¿no? o sea si alguno tiene la osadía de ir a ver alguna como os ha recomendado Sergio pues bueno allí veréis lo que entramos en en el terreno Salamanca y bueno pues en Salamanca ya hemos visto la Casa de las Conchas y ahora ya de esta nueva época pues esto que es otra biblioteca para la universidad en este caso biblioteca de ciencias y bueno pues la piedra está en el casco histórico se ha obligado a utilizar la piedra franca de Villa Mayor esta es otra otra de los vamos a decir de los patitos feos de mi obra que no sé por qué porque yo le tengo mucho cariño a esta obra ¿no? y sin embargo también aquí empezaron por ejemplo yo recuerdo y no es que con esto esté reclamando nada porque la verdad es que me trae un poco sin cuidado pero estas las revistas que hay un momento en la vida en que te persiguen y tal y no sé qué oye la obra esta que sé que estás haciendo tal la publica la publicamos tal nos mandan fotos bueno pues vale 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 aquí empezó como una especie de en esta obra precisamente empezó como una especie de declive ¿no? ya no recuerdo que en aquella esta obra ni el croquis ni arquitectura viva ni creo que no nadie de hecho incluso aquel año en la Bienal de Arquitectura que también había recogido algunas obras de estas anteriores ¿no? el secretario o el director de la Bienal de aquel año profesor que fue de esta escuela me dijo en una ocasión pues le pregunté ¿no os ha gustado la obra? me dijo no había cosas mejores dije vale ¿qué le vamos a hacer? bueno obra muy un poquito seca porque se hizo con un presupuesto muy bajo muy bajo y entonces yo frente a esa situación lo que dije es cuando hay poco dinero lo más importante de todo es saber dónde poner ese dinero ¿no? entonces los materiales son todos de primera calidad hay una cosa que no han hecho también pero bueno eso es la pobre tonería del país ¿no? o sea que esa carpintería que es toda de madera pues simplemente en un país como el nuestro pues hay que decir hombre de vez en cuando conviene dar una manita de pintura esas cosas como que en España no se entienden ¿no? eso no, no pues mira nos la ponen de aluminio que eso no hay que pintarlo bueno hombre sí pero no no hay una cosa de separación del entorno las tapias los conventos salamanca tal no sé qué silencio estructura de hormigón totalmente vista todas las instalaciones vistas esta es más reciente la foto los abedules esos han crecido pero ya veis ahí se nota ahí la falta de pintura la madera por Dios o sea si es que es que da pena la pobre madera parece que está pidiendo ahí a gritos un sorbo de pintura o de aceite de algo a veces hay gestos que se van repitiendo como no sé la rampa del cementerio pues vuelve a aparecer aquí otra vez eso son como tics que uno va arrastrando bueno aquí faltan los muebles todavía los muebles en este caso bueno esto está como como habitualmente como el metro como el metro en las horas punta de gente entonces han ido añadiendo mesas y tal están un poco como chinches ahí o sea también eso yo no no es que me gusten estas cosas así despojadas las cosas son para usarlas pero pero en fin también tanta bueno a ver ya no debe faltar menos esto esto es otra obra es Salamanca también una rehabilitación grande importante aquí no voy a poner esas obras espectaculares de Linares con esos vigorcios y todas esas cosas y esos micropilotajes pero también también esta obra tuvo tuvo cosa muy gorda pero eso lo voy a poner imágenes de de la obra terminada de la obra nueva que se añadió esto esto que es tan tan ciego tan cerrado por aquí tiene una justificación y es que este edificio tiene ahí la sede de la Academia de Música Antigua salas de ensayos para músicos de cámara y todo esto y entonces todo ello es un poco y además a la vuelta de esto que veis esto enlaza con la muralla medieval de Salamanca que se la restauraron y guarda la misma altura de coronación y bueno tiene ese carácter un poco de muralla también y esto ya es por dentro aquí una obra muy gorda se quitó cosas que había por ahí tremendas se cambiaron los niveles este nivel de hierba estaba más abajo era más pequeño porque había un cuerpo que atravesaba esto que habían puesto ahí en el siglo XIX para que os hagáis idea todos esos víctores que hay por ahí estos es de una crujía estrecha donde había una escalera que se desmontó que habían adosado ahí esos víctores eran internos estaban dentro del edificio antes pero nosotros entonces si se Bueno, siento mucho que quizá me he extendido mucho en la primera historieta de la... Había que haber hecho dos capítulos. Primero el rollo y luego las fotos, otro día, pero bueno. Bueno, esta obra, no he dicho las fechas, el proyecto es del 99 y se terminó en el 2003. Esto es una sala de ensayos con una magnífica acústica, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los que lo usan. Y esto es la entrada. Bueno, estas son las hermanas mayores de la columna del cementerio. Bueno, 2006 al 2008, una pequeña obra, o sea, porque desde el 2003, desde el 2003 que se acabó esto que acabamos de ver, hasta el día de hoy, o sea, en 14 años, yo solo he hecho dos obras pequeñitas, no por falta de ganas, no digo más. Esta es una, esta fue además un concurso ganado para la rehabilitación de una sala de motores del metro, ¿no?, en Pacífico. Bueno, el proyecto que ganó era un poquito más ambicioso, contemplaba ampliar un poco la nave que había y tal, pero bueno, eso se quedó al final en nada y lo que se hizo fue una restauración muy respetuosa de esta obra, que es de Antonio Palacios y una actuación sobre esta fachada, que era una fachada inacabada, o sea, de mala calidad, porque cuando se hizo, se hizo con la idea de que si el metro necesitaba seguir introduciendo motores, de esos que habéis visto, esto se tiraba y se seguía creciendo la nave, que esa fue un poco la idea conductora de la propuesta del concurso, ¿no? Pero al final decidieron que no, que se quedaba la cosa como estaba y tal. Entonces yo le quité el revoco, esto era un ladrillo de menor calidad que el de las fachadas laterales, que estaban más con la idea de permanecer. Esto era un ladrillo tosco, pero muy bonito, ¿no?, que limpio, quedó muy apañado. Esa puerta hice, hay una especie de reciclaje de un portón grande de madera que había para construir ese cortavientos y unos ventanales grandes que no existían. Bueno, y la última obra ya, aquí sí que termino, ha sido del 2009 al 2013, en Sevilla, en la Universidad Pablo de la Vide, pues un encargo de unos caminos por una zona arbolada que tiene la universidad, dos campos de fútbol, de césped artificial y unos vestuarios para esos vestuarios. Esta obra también ha tenido calabazas de la Bienal de Última de Arquitectura. ¿Se ve que no está uno en la onda de lo que hay que hacer? ¿Se ve que no está uno en la onda de lo que hay que hacer? Bueno, y esto, por un lado, ya he terminado las obras, ahora podría seguir, bueno, voy a decir, ¿y qué haces? Y si me decís, ¿y todos estos años qué haces si no tienes trabajo? Pues dibujo, hago cositas, ramitos de flores, acuarelas pequeñitas, leo mucho, me dedico a la vida contemplativa, y entonces os paso rápido, pues estos entretenimientos. Se ven las admiraciones, claro, también. Y esto es una exposición que me montaron en Salamanca, en el Fonseca, hace ya también 12 o 13 años, bueno, donde además las acuarelas, pues había todos estos cachivaches que veis por aquí en estas vitrinas, que también hice yo para exponer, pues estos pequeños hallazgos que ahora, luego en una última fotografía veréis que los tengo por ahí en casa. Bueno, esto sí que va rápido, ¿eh? O sea, ahora para decir, a ver, ¿cómo ha cambiado el estudio, no? El sitio donde uno trabaja, bueno, pues este es el sitio cuando yo estaba haciendo todavía el fin de carrera en el estudio de Sota, porque no he contado que Sota llegó un momento que me dijo, oye, ¿qué pasa con el fin de carrera? Y yo dije, ya, ya, sí, ya, ya sé que me falta. Y me dice, no, 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 ponte a hacerlo ahora mismo, ¿no? Porque yo ya me había acomodado a la situación, aquí yo me parecía fenomenal estar ahí en el estudio haciendo arquitectura o ayudando a hacer arquitectura, y ya me había olvidado de la escuela, ¿no? Y, joder, qué pereza ponerse a hacer el fin de carrera, pero bueno, me dio un empujón, una botada en el culo y me dijo, sí, tú vienes por aquí, pero en tu casa a hacer el fin de carrera, ¿no? Pues aquí estaba yo, haciendo en el año 72 el fin de carrera. Me hace gracia ver esta foto porque esos libritos que había detrás, pues son los libritos de arquitectura y yo puedo reconocer lo que hay, alguno me falta actualmente, que no sé a dónde iba a parar, pero reconozco los tomos de Le Corbusier, reconozco Álvaro Alto, reconozco Bruno Taut, reconozco Prouvé, el Neufer y alguna otra cosa por ahí. Bueno, y esto es en la época, además, frenesí, digamos, poco después de lo del Palacio Linares y tal, pues la única época en que yo he tenido un estudio que merezca ese nombre de estudio, ¿no? Pero junto con aquella, o sea, los que ya no lo faga, ¿no? Pero estudios que, vamos, nada que ver con lo que hoy en día se entiende por un estudio de estos que cuando dice alguien, no, mi estudio es pequeño, solo hay 30 personas, digo, coño. Los estudios míos, o sea, cuando han sido así de gran envergadura, estábamos yo y otros tres, ¿no? Este era uno de ellos, pero duró pocos años porque no había trabajo, ¿no? Y esto se cerró y entonces esto es donde actualmente es el estudio, es la casa. Yo creo que ya tiene más de casa que de estudio, pero bueno, si hay algo en algún momento que hacer, pues es en esa mesa, ¿no? Un poco es volver a la mesa camilla para hacer los proyectos, claro. Pero yo reconozco que nunca he aprendido a dibujar en AutoCAD, cuando hay que hacer un proyecto, un concurso, requiero la ayuda externa, ¿no?, para hacer esas cosas. Pero a mí con un papel transparente y un lápiz y tal, y una regla de T, me vale, ¿no?, para pensar. Y los libros, eso sí, ha ido creciendo, como habéis visto desde la foto anterior, porque ahora también está todo un poco mezclado. En la otra foto yo creo que tenía otro pequeño apartado con libros, porque recuerdo que en esa época os he dicho que leía mucho y tal, y yo tenía, menos que ahora, pero tenía mucha literatura, poesía, narrativa, teatro, tal, ensayo. Pero esto ha ido creciendo de una manera desmesurada y ahora está junto todo, la arquitectura y la literatura y tal, porque me he dado cuenta que es todo lo mismo, ¿no? O sea, para mí, por lo menos en mi cabeza, todo es lo mismo, ¿no? Y ahí está todo mezclado, mezclado. Y esto es un rincón de ese sitio de vivir y estudio, pues donde, como veis por ahí, o medio veis, pues me acompañan muchos de esos pequeños cachivaches que en la exposición aquella de Salamanca estaban ahí expuestos. Y, bueno, pues he empezado diciendo antes eso de la vida y la arquitectura, pues es que aquí de alguna manera yo creo que ya se han integrado y no hay, yo no concibo ya esa especie de separación de ámbitos, de decir, no, yo aquí esto es mi vida y esto es mi trabajo, no sé, es todo un poco lo mismo, ¿no? Y no sé qué más, tenía aquí alguna cosa, bueno, es que no sé si os aburro ya, diciendo, bueno, ¿y para ti qué es la arquitectura en general, no? Y yo me acuerdo que había una, muchos conoceréis, ¿no? Es el libro de Heidegger, Habitar, Pensar, Construir, tal, donde él, toda esa confusión que ha habido en la arquitectura y en la literatura arquitectónica sobre el espacio y sobre esas cosas y tal, y Heidegger dice una cosa que a mí, por lo menos, me convence totalmente cuando habla de que el espacio, el espacio, pero ¿qué es eso del espacio? Dice, las fronteras, él le llama fronteras, bueno, una traducción en alemán, las fronteras que construyen la arquitectura, ¿no?, con su carácter, con su construcción, con su materia, con no sé qué, dice, irradian, irradian sobre aquello que encierran algo, un carácter especial al que llamamos espacio y que, claro, depende de esas fronteras, ¿no? Entonces, ese concepto de que el espacio, eso que otros han llamado el espacio arquitectónico, es algo que no, porque el espacio no es nada, realmente, el espacio, este espacio, es este espacio, que no es nada, no lo toco, no lo, tal, es espacio distinto de cualquier otro por estas paredes, esos apliques, este techo, esto es este espacio, ¿no? Entonces, eso lo dice Heidegger, pero, este aquí que Genofonte, en el siglo IV a.C., pues ya lo decía, y, además, dice algo que es, algo que tiene que ver, no solo con esto, sino con qué es la arquitectura, qué hace el arquitecto, ¿no?, el arquitecto tiene que ordenar, ordenar, y él lo dice de la siguiente forma, a mi juicio, porque Genofonte, sabéis que escribió este libro, se llama Económico, Genofonte fue discípulo de Sócrates también, ¿no?, igual que Platón, y este escrito es un diálogo socrático, en el que Sócrates está hablando con alguien, ¿no?, en un momento dado y le está explicando estas cosas, ¿no?, y Genofonte recogió aquello que recordaba y lo escribió. Y después de hablar a una mujer de lo que es el orden doméstico y las cosas y tal y cual, para que eso, digamos, sea cómodo, ¿no?, para vivir, porque si no hay orden es muy difícil, ¿no?, eso dice, A mi juicio, el orden de enseres más bello y exacto fue el que vi al subir un día como curioso a bordo del gran Bajel Fenicio. Vi, en efecto, un gran número de utensilios distribuidos en un recipiente pequeñísimo, pues la nave fondea y zarpa mediante muchos aparejos de madera y de cuerda, navega gracias a muchos aparejos llamados colgantes, está armada de gran número de ingenios contra los buques enemigos, transporta, además, armas en abundancia para uso de la tripulación y lleva para cada agrupación de marineros todas las cosas de que se sirven en casa los hombres. Aparte de esto, está repleta de cuantas mercancías carga el patrón para su lucro y, todo cuanto digo, tiene cabida en un espacio no mucho mayor que una mediana habitación capaz de diez lechos. Me di cuenta también de que todo estaba dispuesto de suerte que no se estorbaran unas cosas a otras, ni precisaran de rebusca alguna, ni estuvieran desparramadas, ni fueran difíciles de desatar de modo que causaran demora cuando fuera a menester hacer uso inmediato de algunas de ellas. Me fijé también en que el lugar teniente del timonel, llamado oficial de proa, sabía tan a conciencia el puesto de cada cosa que, aun fuera del barco, podría decir dónde está cada una y cuántas hay, de igual modo que el que conoce el alfabeto diría cuántas letras tiene la palabra Sócrates y cuál es el puesto de cada una. Le vi a sí mismo, revisando en sus ratos libres, todos los útiles de uso necesario en la travesía. Maravillado de su inspección, le pregunté qué hacía, y él me contestó, examino, extranjero, por si ocurrise alguna desgracia, en qué estado se encuentran los aparejos de la nave, si falta alguno o si alguno ofreciere dificultades de manejo. No es posible, en efecto, cuando la divinidad desencadena una tormenta en el mar, buscar lo que necesitamos o entregar lo que es de difícil manejo. Pues la divinidad amenaza y castiga a los indolentes, con tal de que no aniquile a los que no han incurrido en falta alguna, nos podemos dar por satisfechos. Y si salva a los que cumplen, como muy buenos marineros, le debemos quedar muy agradecidos. Entonces, al ver ese perfecto orden del equipaje, le dije a mi mujer que sería grande en verdad nuestra indolencia si los marineros encuentran sitio en los barcos, por pequeños que sean, y azotados por un fuerte temporal, conservan así y todo en orden, y por aterrados que estén, hayan sin embargo lo que deben coger. Si nosotros, en cambio, a pesar de estar destinado un espacio sorcón para cada cosa y de estar tan bien plantada la casa en tierra firme, no encontramos un sitio idóneo y a mano para cada objeto, ¿cómo no habríamos de cometer una gran necedad? ¿Qué ventajoso es que esté ordenado el conjunto de enseres y qué fácil es encontrar un lugar en la casa para colocar donde conviene cada uno? Queda dicho. ¿Y qué bello espectáculo se ofrece a nuestra vista cuando los calzados están dispuestos uno tras otro, sean de la calidad que sean? ¿Qué bello espectáculo ver los mantos bien ordenados, sean de la calidad que sean, o las mantas, los vasos de bronce o la vajilla de mesa? ¿Qué bello, en fin, lo que provocaría la burla, no del hombre serio, sino del sofisticado? Que también las marmitas, según se dice, colocadas en buen orden, resulten un conjunto armonioso. Todas las demás cosas parecen ya más bellas al estar dispuestas en orden, pues cada clase de enseres se asemeja a un coro, y aquí viene Heidegger, se asemeja a un coro, y el centro de todos ellos resulta un bello espectáculo al dejar cada uno ese espacio despejado. De igual modo, el coro cíclico no solo en sí mismo es un bello espectáculo, sino que también su centro parece bello y nítido. Y yo digo que ese centro es lo que llamamos el espacio de la arquitectura. ¿Y cómo va a haber un bello espacio arquitectónico si las cosas están desordenadas? Creo. Y bueno, pues creo que por lo menos es un buen inicio para hacer arquitectura. Traía otra cosa para leer. Pero bueno, esto no sé si es un poco petardi, pero es muy bonito. Esto es para los alumnos, que yo no sé si queda ninguno ya, porque me parece que se han ido todos a comer. Pero George Steiner, este gran pensador que todavía vive, y filósofo, premio Príncipe de Asturias, y todas estas cosas, y profesor y tal, fue invitado a esas famosas charlas que se organizan en Harvard, Charles Elliot Norton, las seis conferencias, y en la última de ellas, habla de la enseñanza, de la enseñanza, y de la vocación de enseñar. y dice, no hay oficio más privilegiado, despertar en otros seres humanos poderes, sueños que están más allá de los nuestros, inducir en otros el amor por lo que nosotros amamos, hacer de nuestro presente interior el futuro de ellos. Esta es una triple aventura, que no se parece a ninguna otra. Conforme se amplía, la familia compuesta por nuestros antiguos alumnos, se asemeja a la ramificación, al verde de un tronco que envejece. Es una satisfacción incomparable ser el servidor, el correo de lo esencial, sabiendo perfectamente que muy pocos pueden ser creadores, o descubridores de primera categoría. Hasta en un nivel humilde, el del maestro de escuela, enseñar, enseñar bien, es ser cómplice de una posibilidad trascendente. Si lo despertamos, ese niño exasperante de la última fila, tal vez escriba versos, tal vez conjeture el teorema que mantendrá ocupados a los siglos. Una sociedad como la del beneficio desenfrenado, que no honra a sus maestros, es una sociedad fallida. Pudiera ser que fuera este el significado radical de la pornografía infantil. Cuando hombres y mujeres se afanan descalzos en buscar un maestro, la fuerza vital del espíritu está salvaguardada. Nada más. Muchas gracias. Si hubiese terminado dos horas antes, sería el momento de decir algunas preguntas. Hubo un momento estos días pasados cuando me llamó Arturo para la charla y tal, que yo pensaba, ¿y si lo hago al revés? Y empiezo al revés de lo que suelen ser las charlas, y digo, primero preguntas, luego la charla. Porque al final nunca se hacen preguntas, porque no hay tiempo, porque la gente es tímida, pero si pones eso casi como un chantaje, y dices, si no hay preguntas, no hay charla. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias.